Buenas noches a todos muchas gracias a todos los que están aquí bueno ya saludé a todos gracias por acompañarnos esta noche estamos aquí precisamente para hablar de las películas de Batman en la Yachon Batman uno de los personajes más importantes en el colectivo popular el superhéroe favorito de muchos y bueno, como ya vieron en la invitación el día de mañana estrena la última interpretación del personaje interpretada por Robert Pattinson y dirigida por nada más y nada menos que Martin Riggs entonces el día de hoy vamos a estar hablando de las distintas películas que han habido antes de este estreno de esta nueva inicialmente por más que cuenta la de Adam West igual como tal estaremos contando a partir de la primera de Batman de Michael Keaton en el año 1989 luego viene Batman Returns en el 92, luego viene Batman Forever Batman y Robin la trilogía de Nolan 2005, 2008 y 2012 y luego por más que no tuvimos películas en solitarios del Batman de Ben Affle igual tenemos a Andy Superman su cameo en Suiza Squad tenemos también su aparición en Justice League obviamente su aparición en Snyder Todd y lo que sería la aparición bueno, su próxima aparición también que va a tener en Flash entonces para los que ya estuvieron en el Cine Club de Spider-Man bueno, ya saben más o menos la dinámica pero igual la voy a explicar para los que no vamos a estar teniendo distintos tópicos acá de las distintas películas de los personajes haciendo una comparativa entre todos ya saben que quien quiera hablar puede levantar la mano aquí en el Zoom y yo le estaré dando la palabra y cada vez que terminemos de hablar de un tópico en particular particular la pregunta es decir o a la charla y luego vamos a ver quién es el ganador de la tribu y bueno habrá un premio para la persona al igual que aquella otra charla entonces en este caso sin más dilación vamos a comenzar y el primer tópico que quiero traer a colación es el de para ustedes quién tiene el mejor traje de todas las versiones que han habido tenemos muchísimos trajes Michael Keaton tuvo dos Ben Affleck ha tenido un montón entonces bueno me gustaría saber cuál es el favorito de cada uno vamos a empezar con Charles Charles coméntame para ti cuál es tu traje favorito ok bueno empezaré yo este la verdad diría que me agrada más el traje de Robert Pattinson y el de Ben Affleck pero el de Batman contra Superman así pero yo lo digo pero el de armadura o el normal no me refiero con el caso de Ben Affleck el traje que vimos en Batman versus Superman el normal el básico el gris con negro ok ese y el de Robert Pattinson creo que son los dos trajes que más me han agradado de todo el repertorio que se ha visto de de traje de Batman porque por ejemplo el de Pattinson me parece como un traje por decir este realista pero táctico en el sentido en que sientes como que sí es posible verlo en la realidad de hecho no me sorprendería que hubieran cosplayers que hicieran ese traje tal cual así mientras que el de Ben Affleck yo sí siento que es el como por ser el más cercano a los cómics el que como que respeta y homenajea la esencia del del cómic a mi modo de ver sí te entiendo te entiendo porque precisamente el de Ben Affleck tiene este este color gris con negro que muchas otras versiones habían omitido teniendo completamente negro la mayoría completamente plateado y bueno es interesante que digas Robert Pattinson sin haberlo visto todavía completo pero claro ya se han visto varias imágenes y bueno sí es verdad que tiene muchos elementos positivos de hecho parece también bastante como al traje en Arkhan Origins el videojuego también recuerda un poco al de Arkhan Knight y también recuerda un poco al Batman dibujado por Oliver Mejo en cómics como Noel o en cómics como recientemente Batman Den que de hecho Robert Pattinson mencionó que le gustó mucho este cómic entonces bueno esa es tu elección vamos a ver Miguel Miguel coméntame cuál es para ti el traje que más te gusta estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Charles el de Pattinson no no me fascina o sea tiene unos detallitos que no me cuadran que creo que no sé si es como toda la parte del casco pero me gusta mucho como que el detalle que tiene del logo del símbolo creo que creo que está hecho con la pistola con una pistola o con la pistola que mató a los padres no sé no se ha confirmado pero parece que es así lo que se parece sí pero para mí el mejor es el de también el de Batman v Superman o sea creo que al momento como que impone creo que en cuestión de colores no recuerdo si este tenía como que unos tonos azules no me acuerdo muy bien pero para mí creo que es perfecto o sea como que encaja muy bien con el universo que estaba construyendo o sea que Snyder y pega muy bien con el con la historia claro bueno con lo que dices de los tonos azules depende de la iluminación porque como tal el traje es negro pero tiene tiene unos momentos donde las luces lo hacen ver un poco azulado entonces sí en algunos momentos se ve un poco más azul en algunos momentos se ve un poco más negro y bueno ya por si el traje de armadura sí es más como un metal más azulado entonces bueno ya tenemos dos votos por el traje de Ben Affle me encanta me encanta María comenta cuál es para ti el tono está difícil a ver yo creo que por lo táctico estaría entre el de Nolan y el de Ben Affle pero en cuanto a diseño me gusta más el clásico que es el de Michael Keaton yo sé que es goma sí y eso lo vuelve más este incómodo bueno iba a decir vulnerable porque incluso Gatuela le clava una de las uñas una de las garras pero me gustó más el de Michael Keaton por el diseño ok claro la que no puede mover la cabeza sí sí es verdad la cabeza está así sí cuando exacto cuando se quitó cuando se quitó la parte de arriba yo decía ¿cómo gira la cabeza? sí sí que de hecho para que mencionas eso de quitarse la capucha recuerdo que por lo menos en Bamarretón cuando se arranca la capucha no que se la quita sino que se quita como esa goma a mí me encanta siempre esa parte es como wow es como que poco práctico pero a veces bastante genial cuando lo ves en el momento en la escena ¿no? entonces bueno vamos a preguntarle bueno Jana se acaba de mutear Nicole comentame ¿cuál es el personaje que más te gusta Nicole? ¿está Nicole tragando? que no sé no sé ¿quieres continuar yo? bueno mientras Nicole responde Jan sí sí yo es que te iba a nombrar pero luego te muteaste entonces comentame ya sí sí ah bueno están como hablando aquí no ah va dale que Nilda diga y después yo digo ok Nilda puedes hablar coméntanos bienvenida por cierto bienvenido no sé si si la escuchan yo no la estoy escuchando no o sea veo que no tienen o sea activo el micrófono pero no sí no se escucha hay acto de presencia por el chat sí Nilda si si tienes si estás hablando no se te escucha revisa allí tu micrófono y si no cualquier cosa puede escribir por el chat mientras tanto mientras verificas ahora sí ahora sí ajá bueno yo opino lo que dijo la muchacha ahorita ¿cómo se llama? María Fernández ajá me pareció muy interesante ¿no? porque me porque habló de la parte táctica y la parte de la belleza ¿no? del traje de Bama ¿no? entonces bueno yo les comento que yo soy una señora pues más viajes que ustedes y entonces este me podría ir por lo clásico pues ¿no? ajá pero entonces inclusive este me mantengo tratando pues de no quedarme en lo en lo clásico por la nostalgia claro más viejo más joven y los que mandan deben ser ustedes pues los jóvenes ¿no? entonces este por eso gracias por estar aquí con ustedes primero les quería decir eso pero ajá entonces en cuanto a lo que explicó María me parece chévere su intervención entonces yo no obstante este yo me voy por el Batman este el Black Knight de Nolan ok el de Christian Bale porque el tipo es tiene que ser táctico y inclusive en cuanto a mover la cabeza hay una parte en el en el caballero negro de caballero de la noche ¿no? The Dark Knight ajá donde él le pide al 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 señor no me acuerdo como se llama a su asistente este que y entonces esa esa película particularmente bueno Nolan es Nolan yo amo a Nolan así que no es normal claro pero esa película particularmente él manda a hacer su traje como él le da la gana y entonces me gusta pues esa eso me gusta esa esa incluso ves el traje colgado el traje es un protagonista incluso él le pide que le haga esto que le haga aquello y entonces él inclusive el asistente dice bueno veré qué qué puedo hacer ajá y y bueno eso ok ok chévere gracias chévere bueno de hecho Carlos estaba comentando en los comentarios que también apoyaba lo que estabas comentando y tiene la mano levantada Carlos habla bueno este no sé si me escucho muy duro no no se escucha bien perfecto que tengo que nivelar los niveles aquí en la internet ajá este no vale que yo la verdad en cuanto acabo de porque no hice mi tarea no busqué todas las películas y las reví otra vez para esto pero medio tratando de recordar busqué todos los trajes que se han hecho y tengo la lista entonces ok en comparación al tenerlos todos aquí creo que por el look hay que hacer algo muy polémico y es que realmente a mí no me parece que ningún traje sea bueno entre comillas como adaptación o bueno como lo que sería un traje de Batman porque todos son muy personalizados con respecto a la época con respecto al al director y todo esto ya Tim Burton le puso su propio toque así super dark y no sé negro petróleo por decirlo así de una manera bueno Carlos ya sabes que si que si te sale la reunión es porque te sacamos no mentira mentira no me extrañaría no me lo saques yo concuerdo amigo que no me extrañaría no me extrañaría porque es que yo estoy 100% aquí ninguno de los trajes es como bueno como adaptación de vamos a decir de los cómics aunque obviamente ustedes capaz son team cine nada tiene que ser igual a los cómics no 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 es que depende mucho depende mucho es que sí a mí en lo personal no pero con todo lo que dijo Nilda de el trabajo que se lleva de el concepto de el traje es una herramienta el traje es un personaje más este él le pide al asistente que bueno lo mejore luego en la segunda cuando lo muerde un perro dijo bueno no quiero que sea antiperro sabes todos estos elementos le dan obviamente carácter al traje entonces si comparas el traje de Nolan de la primera película al de la tercera ya se ven muchos cambios bastante notables sin embargo si nos vamos solo por el look y sin contar historia yo creo que uno de los mejores trajes es no sé de qué película es probablemente Justic League Zack Snyder Code es como una armadura así no como la de Batman v Superman sino es como un traje más como por ejemplo el de Batman Arkham Origins si alguien jugó ah el traje táctico de Jocelyn exacto yo creo que es en cuanto a diseño y look de Batman es el mejor y más accurate pero de resto en historia herramienta todo eso si voy con Nilda ok ok antes de bueno poder responder cualquier cosa Nicole tenía la mano levantada comenta Nicole que yo te había preguntado a ti primero pero tú no estabas ya la deslevanté ajá este no bueno es que mi computadora se murió no sé qué pasó en internet ajá yo creo que no tengo un transporte pensé que me sacaron ajá perdón Nicole ok ¿se me fue el internet otra vez o qué pedo? no no eso es que bueno Nico Nico me dijo que tiene el internet malo también pero este lo que siento que más me gusta es el de Batman de Superman creo que es como gris ¿no? el que no es la armadura esa rara y uno de Christian Bale creo que es la primera película que es bastante o sea se ve súper incómodo pero para mí se ve bonito visualmente muy bonito ok ok bueno precisamente sí de todos los que usa Christian Bale que tiene el de Batman Begins y luego el de Dark Knight y la Night Rising que son prácticamente idénticos con cambios muy sutiles sí a mí también me gusta más el primer más que todo por el diseño y tomando en cuenta cómo se ve el símbolo nunca me gustó el símbolo después como lo hicieron en las otras películas me gustaba más el símbolo del comienzo entonces bueno ya ajá bueno ya han ido a hablar y bueno se vio interrumpido en varios momentos entonces ajá ya comenta lo que voy a aprovechar porque voy a agarrar de varias personas porque concuerdo mucho con Carlos con respecto de que creo que ninguno o sea si nos fuésemos disquillosos con todo ninguno es accurate o ninguno es idéntico el de los cómics para nada quizás el más cercano es el de Ben Affleck y nada más porque se siente que es como o sea el traje y todo lo que tiene puesto encima se siente como parte del propio cuerpo y justamente Batman siempre ha tenido como un traje ajustado que se le ajusta a su cuerpo entonces el más acercado es el de Batman yo prefiero hasta ahora por el un poco porque es como un balance entre el el diseño y lo y lo táctico que va mucho de la mano con las interpretaciones de Batman en las películas porque siempre tratan de acercarlo un poco a la realidad si no las acercaran a la realidad o sea todos los trajes serían trajes de tela o sea sería una cosa de que así como mi cómic siempre se rompe siempre lo ves como destrozado tendría que ser así pero en realidad eso no funciona para nada entonces por un balance entre táctico y diseño me gusta más el de Robert Pattinson pero le tengo un cariño al de al de Christian Bale más que nada porque ¿cuál de los dos? mira ahí tengo una ahí tengo una lucha o sea siempre tengo una lucha entre siempre he tenido una lucha entre los trajes de Christian Bale los dos y el de Ben Affleck el de Ben Affleck más que nada por el diseño pero de resto no me no me trae mucho especialmente el sello no me gusta para nada el sello es un intento valurdo de lo que quieren del del cómic de Christian Bale creo o sea por nada más por ser parte de mi película favorita de Batman de The Dark Knight pero aprecio demasiado el diseño de Batman Begins Bale que es un poquito más cercano al cómic sin embargo no es para nada nada que ver pues es más creo que el más y esto ya es metiendo en otro lado pero el más accurate de todos los trajes en Batman lo lamento mucho pero es el de Kevin Conroy en la serie animada y en las películas ah no pero eso no es la ya chon obviamente no pero entiendo entiendo lo que comentas bueno de hecho sacando la cuenta en general la opinión ha estado como bastante dividida entre el traje de Ben Affleck y el traje de Christian Bale ha estado como como empatón y bueno si tuviera yo que desempatar con cuál me gusta más a mí pues definitivamente me quedo con el de Ben Affleck en Batman Superman me encanta por la similitud que tiene con el de Dark Knight Returns el cómic precisamente lo diseñó con Michael Williamson de esa manera que se viera imponente que se viera bastante musculoso que se le viera el símbolo en el pecho bastante amplio que se le viera precisamente negro con gris entonces bueno creo que me quedo con ese y bueno pero la verdad en el debate entre todos aquí ha estado bastante como como dividido y bueno precisamente ya que ya terminamos de este como discutir esto bueno creo que aquí también estaba Alejandro de Acevedo no sé si él quería comentar algo en el chat o quería habilitar el micrófono no sé no he visto que haya escrito por aquí pero ya que terminamos esa parte yo quería ya arrojar la primera trivia entonces de la noche yo voy a hacer la pregunta por acá y el que se sepa la respuesta levanta la mano abajo la pueden levantar allí en reacciones y el primero que yo me aparezca aquí en la pantalla que levantó la mano yo le doy la palabra y bueno eso me suena injusto porque el que tiene mal internet no va a poder pobrecito ya sabemos que tienes mala conexión pero eso no es el único bueno de todas maneras cualquier cosa bueno vamos a ver entonces voy a lanzar la pregunta voy a lanzar la pregunta y atentos allí entonces levante la mano en que se la hace ustedes saben que cuando se va a interpretar al personaje se hace una prueba de cámara le hacen una prueba al actor allí hace una actuación le dan un diálogo y esa prueba de cámara con Batman le ponen un traje que no es el traje que va a usar en la película entonces con que mira Gianfranco baja la mano que la levantase antes entonces ¿qué traje utilizó Christian Bale para la prueba de cámara para Batman inicio? ¿el traje de quién? mira me salieron tanto Gianfranco y Char al mismo tiempo vale que locura o sea me salieron los dos ahí eh eh me salieron al mismo tiempo deja Charles porque Gianfranco hizo trampo ahorita ah exactamente exactamente aquí tengo ayuda confirmo confirmo pero la ya nadie te manda trampo a Char está bien tal vez lo que diga traeja cierto no pero creo que fue con el traje original de Michael Keaton ok Gianfranco está de acuerdo con la respuesta no fue el de Val Kilmer fue el de Val Kilmer fue el de Val Kilmer efectivamente fue el de Val Kilmer entonces Gianfranco lleva el primer punto de la noche lo voy a anotar por acá para que vaya trampa pero bueno ya sabes que si vuelves levanta la mano así Gianfranco te quito ese punto y bueno me puse nervioso perdón estoy poniendo puntos hay premio claro claro sí no es el premio así que baja tu expectativa si ya dijeron que fue el premio lo siento no 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 todavía no escuchar no todavía no todavía no entonces bueno ya salimos entonces esa comparativa como les comenté bastante parejo aunque a pesar de todo terminó como teniendo más 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 puntuación en el traje de Benham ahora vamos con el aspecto sonoro de las películas de Batman que bueno yo imagino que la gran mayoría también estará de acuerdo aquí pero bueno sería cuál es la mejor banda sonora de todas tanto ya sea con la de Daniel en su momento espérate Carlos ya sea con Daniel en su momento ya sea con Hans Zimmer después que de hecho trabajó en contacto con Christian B como con el Batman de Ben Affle también John Kiepsell trabajó con el Batman de Ben Affle y bueno actualmente tenemos el de la banda sonora de Michael Tiaquino con The Batman que ok no hemos visto la película pero ya se publicó el soundtrack y bueno lo pueden escuchar capaz algunos ya lo escucharon directamente Nigel tenía puesto aquí unos segundos de la banda sonora entonces bueno vamos a ver qué comenta aquí por ejemplo María cuál es la banda sonora que más te gustó no sé si María creo que se quedó se quedó ahí congelada ¿no? sí sí cante the moment sí sí este bueno Charles comenta tú cuál es la que más te gustó bueno me lanzaste esto aquí así como que bueno 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 a ver la verdad es que yo tengo es que ya va a Carlos Carlos yo me refería al Charles que se llama aquí Charles no tienes el otro nombre Charles en el correo sí ahorita vienes tú ahorita vienes tú ok perdón mira personalmente yo siempre he estado entre Daniel y Hans Zimmer ok siempre he estado entre los dos porque no sé hacer la comparativa me parece un poco odiosa porque van por este caminos muy diferentes según el contexto claro claro cuál prefieres tú no sí entonces oye mira la de Daniel a mí me encanta es por este la ambientación que genera y que cada tonalidad como que representa algo para la película que hay una canción para el personaje una canción para el antagonista una canción para para el momento para el cómic en general y eso lo hace muy muy interesante y hasta hermoso mi modo de ver ahora con la de Hans Zimmer yo creo que va mucho para la lo que es la tensión la épica claro el momento que se presenta porque Nolan siempre mostró este Batman como que muy este realismo realismo ético así muy de realismo y creo que encaja muy bien para para eso pero claro aunque me encantan las dos porque a su manera son brillantes y ponerme a decidir cuál es la mejor me parece como que no sé no me interesa este debate claro no y es como dices por ejemplo en el Batman de Michael Keaton es muy de su atmósfera bartoniana muy de su atmósfera cósmica o sea más que la adaptación o más que nos gusten más o menos las películas es muy esa atmósfera y ese entorno que en otras películas capaz nos serviría también capaz se vería feo capaz se vería extraño o ridículo pero con Tim Borton y en ese contexto se es espectacular y siente una atmósfera chévere en cambio claro con la trilogía de Nolan es un poco más thriller un poco más realismo como tú comentas y claro que la banda sonora va más por esa tensión por ese misterio por esa emoción allí en los momentos épicos ¿no? entonces claro es como tienen distintos puntos allí bueno ya obviamente estamos viendo que en los comentarios Nicole habla de Hans Zimmer Gott obviamente Carlos también había comentado Hans Zimmer no sé qué opinará Nilda no sé si Nilda quiere comentar cuál le gusta más Hans Zimmer también o la Daniel o bueno cualquier otro no sé si si Nilda está por ahí para activar el micrófono este ah bueno ella también comenta Hans Zimmer bueno yo creo que podría preguntar más bien quién no opina Hans Zimmer ¿no? para ver porque mira yo tengo yo sí prefiero más por el ambiente por el ambiente claro claro mira yo sí estoy un poquito de acuerdo con Charles en el sentido de que es muy difícil como hacer la comparación porque las dos versiones por lo menos las que conocemos e incluyendo la de o sea lo que hizo Hans Zimmer y ¿cómo que se llama este DJ? creo que era John Kiexel John Kiexel ajá John Kiexel con en en pero con el nuevo soundtrack no voy a decir nada porque no lo he escuchado pero ok ok entre Daniel y Hans Zimmer a mí me gusta más Daniel porque o sea yo escucho el tema y sé que es claro es más icónico es más icónico es más es más melódico de paso y es el mismo creo que fue el mismo compositor de de la serie animada y de otras otras producciones de de Batman pero o sea uno escucha ese tema y no sabe que va a matar en cambio con Hans Zimmer si trabaja más lo que dice sabe que es la tensión pues entonces es siempre es algo bastante monótono en ocasiones pero funciona para lo que hace para lo que quiere Christopher Nolan y funciona para el ambiente desde la película entonces sí o sea por mera preferencia personal Daniel pero o sea le aplaudo mil veces a Hans Zimmer por lo que hizo porque o sea se compagina incluso tú escuchas el tema de Hans Zimmer y reconoces que es Batman pero no es un tema con una melodía tan icónica como la de Daniel entiendo bueno precisamente aquí Carlos comenta que cree que algunos temas del soundtrack se utilizan en la serie animada y es que sí efectivamente en la serie de los 90 la de Bruce King y Paul Dini el opening tiene muchos de los compases de lo que sería el tema clásico de Daniel porque precisamente esa serie surge como inspirada del Batman de Michael Keaton de Tim Borto precisamente aprovechó ese boom que estaba allí aprovechó esa emoción que tenía la gente y entonces agarró también como la similitud con el diseño del batimóvil y con la estética y bueno con la música también bueno no sé si Carlos quiere contar algo más que tiene la mano levantada de hecho tanto el opening como el ending son muy influenciados por Daniel sí sí es que son de Daniel en la música los créditos aparece Music by Daniel Carlos realmente iba a complementar lo que dijo el pana Jan Franco Salveti que bueno tremendo nombre aquí lo quiero decir porque esta es otra opinión medio polémica pero la verdad es que yo lo digo porque bueno yo he trabajado en cine como compositor y productor entonces como que entiendo más o menos las cosas y lo que pasa es que justamente eso el soundtrack de Daniel es mil veces más icónico que el de Hans Zimmer porque Hans Zimmer apunta a otro tipo de cosas no es como narrativa musical aquí voy a poner algo muy muy este como que un mini ejercicio trata de recordar la música The Dark Knight y probablemente muchos se lo recordemos o una vaina por lo menos conmigo conmigo particular yo sí recuerdo todos los compases y en Manny Superman y no sé en verdad en cualquiera que me hiciera yo recuerdo sí pero con Daniel tú reconoces el pam 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 exactamente allá voy tú con Hans Zimmer con yo iba a decir eso también Moises tiene una memoria que bueno o sea mi abuela diría que Dios se la bendiga y todo pasaba una típica frase porque es que de verdad Moises se acuerda de unas cosas pero unos detalles a un nivel que bueno yo que soy músico y compositor y todo esto yo ni me acuerdo de la banda sonora de o sea de o sea si me recuerdo de una escena que tú digas en cambio todavía hasta el día de hoy me acuerdo del tema de Joker y la fábrica o el tema del hombre helado o todos esos temas capaz porque jugué el juego esto también se puede ver influenciado porque es que ese soundtrack lo requemaron hasta la muerte o sea juegos películas series todo entonces el Batman Lego el Batman Lego te lo spamea en la cara entonces ok capaz eso es culpa de que yo me acuerde más de ese pero es que realmente han pasado años desde que yo no juego ese juego años desde que no veo la película y realmente todavía tengo ese soundtrack como si lo hubiera escuchado ayer en cambio Hans Zimmer por mucho que considere que es buen compositor y tal pues no tiene ese punch claro si es que efectivamente también como comenta aquí Nicole de que por más que unos sean mejores que otros también es algo subjetivo es claro yo aquí no necesariamente estoy preguntando cuál objetivamente es el mejor porque bueno sería muy complejo de evaluar pero si no bueno precisamente cuál ha encajado más objetivamente Daniel como comentan como comentan que ah bueno eso es lo que están comentando ustedes de que es la atmósfera lo cual es más icónico y demás y entonces entiendo que por lo menos aquí la mayoría está comentando que el de Daniel claro que uno recuerda más que está más en el colectivo precisamente precisamente hubo una una polémica con con eso cuando Daniel hizo la sonora de John D. en el 2017 originalmente con Snyder obviamente lo iba a hacer era John Kiepsel y utilizaron también los temas de Hans Zimmer pero cuando vino Daniel con John Whedon hubo esta polémica de que le preguntaron de que si no iba a crear temas para los personajes y él decía no que no lo iba a hacer y que de paso con Batman no porque para Batman él iba a usar el tema de Batman no el tema de alguien más sino que el tema de Batman Daniel muy egocéntricamente decía bueno el tema que yo creé es el que es punto y independientemente que estemos de acuerdo con eso no claro en aquel momento fue bastante despertido con el trabajo de las otras películas bueno por lo menos Alejandro dice que no lo podemos negar la verdad infinita y absoluta bueno claro que precisamente el día de yo también quiero aportar o bueno medio aportar algo más antes de que salgamos el tema soundtrack y es que la verdad yo vi una escena que bueno obviamente probablemente muchos hemos visto que la escena del carro que estaban como que un secuestro del rehen el primer ataque del acertijo en la película nueva de The Batman y realmente yo creo 100% de opinión honesta yo creo que ese soundtrack puede tener el potencial de llegar a ser uno de los mejores o del mejor con los años pienso que puede llegar creo que tiene todo el potencial ahora hay que ver cómo lo utilizan en la película y ver cómo se queda en nuestra mentecita curiosamente eso que comentas muchas personas han estado viendo estas escenas y escuchando mucho el soundtrack yo he querido evitarlo porque quiero ver la película primero pero sí es verdad que mucha gente la estaba encantando y sí tiene mucho potencial yo me spoileé después entonces hay algo interesante que ocurre en todos los temas de Batman me he dado cuenta que es creo que forma parte ya de quizás una forma inconsciente del personaje usualmente las no sé de dónde salió todo esto pero quizás en esta especulación eso bueno se está cortando bastante a Gianfranco ¿verdad? está recortando bastante allí la conexión vamos a ver si ahorita se le restablece pero bueno mientras se le restablece yo quería escuchar sí bueno vamos a ver si vuelve mientras tanto bueno creo que se colectó bueno mientras tanto bueno efectivamente también estuvo un poquito dividido aquí la opinión que muchos concuerdan en que el tema de Daniel Mann es bastante icónico y bastante más bueno está bastante más metido en la cultura popular entonces Miguel me dice que lanza la pregunta de que vuelva bueno es lo que pide el público bueno es que ya la iba a lanzar y bueno no sé si se va a conectar entonces igual él lleva un punto entonces vamos a lanzar la pregunta y vamos a ver si lo empata entonces ok Carlos baja la mano porque precisamente es que levanta la mano cuando si vas a responder la pregunta yo no sabía que se le bajaba perdón sí sí puedes darle click y luego entonces si te sale la respuesta a la pregunta obviamente levanta la mano la pregunta es la siguiente entre estos tres compositores icónicos de Batman que es Daniel Mann Ann Zimmer y justo ahora Michael Giacchino que está teniendo mucho boom y va a ser esta película de Robert Pattinson ¿quién de los tres ha compuesto más películas de superhéroes? y por favor no busquen en internet porque si buscan en internet entonces no tienen ciencia perdón se entrecortó ah ok ya te repito ¿quién de entre Daniel Mann Ann Zimmer y Michael Giacchino ¿quién ha compuesto más son películas de superhéroes? ¿escuchaste? bueno igual ya Carlos levantó la mano le levantó primero que Nigel entonces bueno Carlos ah pero Nicole también levantó la mano bueno Carlos si quieres deja a Nico porque yo capaz voy a decirlo ah ok vamos a a ver yo voy a decirlo aquí de una pero cortico si no me equivoco es Daniel Mann porque hizo el soundtrack de Spiderman también pero si es una conchita de mango bueno ya ya la embarré ok vamos a preguntar vamos a ver qué dice Nicole Nicole ¿qué ibas a comentar? no no este no levantate las manos cuando hice la pregunta es que ya me dio un lapsus mental pues pero iba a decir que es Hans Zimmer pero creo que no porque porque es que no no recuerdo que siempre pienso en Hans Zimmer y nunca es Hans Zimmer así que olvídelo ya ganó Carlos ok lo que pasa es que claro Carlos está precisamente él mismo está diciendo que está lanzando la flecha y no está muy seguro y yo quería preguntar el número le quería preguntar el número si sabían cuánto y yo quiero decir Nicole ¿qué es eso? tienes que pelear por lo que crees al sistema lanzate no hombre es que no se sabe el número no se sabe el número eso o sea se vendió no la verdad es que di 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 el número que tú crees Carlos y luego vamos a decir Gianfranco oye lo que pasa es que no sé si estamos contando televisión porque no 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 películas yo dije películas de superhéroes películas light action pero cuéntame cuál es la cuál es la la pregunta ok te voy a repetir la pregunta pero Carlos vamos a decir la responde si no bueno yo pregunté que entre entre Daniel Hans Zimmer y Michael Giacchino quien de los tres ha compuesto más películas light action de superhéroes y dije que obviamente no buscaran en internet y bueno Carlos segurito anda buscando en internet que 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 estoy aquí en zoom estoy aquí en zoom no vengas tú que número ibas a decir tú que número ibas a decir tú oye dice que Daniel man yo dije Daniel y dije dos pero no es ya ahora sí me spoileé claro ya es que Daniel man ya de por sí tuvo solo dos o sea con Batman esta pregunta es buena esta pregunta es buena porque es un poquito trampa porque yo caí con todo de hecho de hecho Nilda levantó la mano vamos a ver que tiene que va si ella levantó la mano primero ya vamos a ver que Nilda comenta cuál es tu respuesta Simmer Simmer ah Hans Simmer cuántas hizo Hans Simmer Hans Simmer tiene bueno tiene como ocho o diez de películas de superhéroes solamente no no por eso de superhéroes de superhéroes de superhéroes quién ha hecho más contra de superhéroes no sé no sé no sé cuántas bueno por lo menos tiene las tres este no sé no sé exactamente bueno vamos a ver qué dice Gianfranco que iba a comentar Gianfranco cuál era la respuesta tuya si era el Google si era el Google no no tengo Google este estoy pensando es porque o sea lo que estoy pensando es que Danny Erfman ok hizo ha hecho más soundtracks que que Hans Simmer si mal no recuerdo pero Hans Simmer ha participado en o sea vamos a ver él ha participado en unas cuantas que uno ni se imagina pero o sea yo voy a pensar en las tres no yo sé pues pero o sea estoy pensando en Hans Simmer son tres cuatro cinco seis Danny Erfman realmente conozco una quizás otra por ahí pero no me acuerdo y Michael ese sí también es medio tricky porque él también ha estado creo que en dos o tres que yo creo que yo recuerdo entonces yo creo que en Max estuve en Doctor Strange en Spider-Man ahorita en Batman e hizo otra pero creo que el que más tiene de superhéroes es Simmer pero y te lanza y te lanza con qué número lanza un número allí tú crees que Hans Simmer con cuánto a ver Hans Simmer ok cuento la trilogía como una o no como son tres son tres son tres ok seis ok tú dices Hans Simmer con seis y Carlos había dicho Daniel con cuánto con cuánto Carlos lanzó el número porque tú no sabes o sea yo yo dije con dos sin embargo Daniel tiene más porque yo como dije yo referí Spider-Man 1 y Batman no pero obviamente existe Spider-Man 2 existen otras más y existen otras que que bueno por ejemplo yo no sabía esto pero después que el hizo el de Avengers Age of Ultron y otras por favor ya yo googleé ya yo googleé pero ok mira mira ya yo dije ya yo dije mi respuesta por eso dije ya yo dije dos yo me quedé con dos o sea yo dije dos la de Spider-Man y la de Batman yo lo dije bueno Nigel ya dijo eliminar la respuesta esos carajos es demasiado larga la respuesta irónicamente irónicamente tanto Carlos y Gianfranco tenían razón si no contamos películas que no han estrenado porque si no contamos películas que no han estrenado todavía tanto Hans Zimmer como Daniel están empatados y tienen cada uno siete pero si contamos películas que no han estrenado Daniel va a ser la banda sonora de Doctor Strange en el multiverso de la locura y eso lo hace ocho entonces técnicamente están empatados pero igual ya Daniel no compuso la otra entonces ajá entonces yo este como bueno como obviamente Carlos hizo trampa le tengo que dar junto a Gianfranco porque fue el que más se acercó el que más tiene películas es Michael Giancino él ha hecho más películas que Simmer y bueno hizo Spider-Man Away Home hizo Spider-Man Homecoming hizo Batman hizo Los Increíbles va a ser Thor Love and Thunder hizo Spider-Man Far From Home y tiene otras por ahí que bueno hizo Doctor Strange uno hizo Doctor Strange uno él hizo las tres de Spider-Man de Tom Holland no me acordaba de Los Increíbles y la de Batman tres ajá Los Increíbles contaste Los Increíbles uno y dos sí o sea uno y dos más las tres de Spider-Man cinco más Doctor Strange seis y tiene otra pero la vaina esta no carga por eso no ya yo la busqué ya yo la busqué efectivamente si contamos también hizo las de Batman hizo la de Venom creo nos quedamos con siete y siete Hans Zimmer y Daniel y bueno si contamos estrenando precisamente el siguiente bueno está Doctor Strange que falta con Michael Michael hecho el loco ha hecho su cosa sí sí efectivamente le tiene más de lo que bueno vamos a ponerle aquí el punto a Gianfranco entonces Gianfranco ya tiene dos puntos por la noche y bueno todavía quedan varias preguntas todavía quedan varias preguntas dale el premio ahí dale el premio a él y ya no no hay que competir voy a lanzar un fun fact y es que me estoy enterando que Michael Giancino hizo la música del corto de Day and Night de Pixar un corto mitiquísimo que es loco increíble entonces bueno vamos con el siguiente apartado entonces el siguiente apartado que quiero que comentemos justo ahora es que Batman ha tenido el mejor alto precisamente hemos tenido a Michael Gow en estas primeras películas de Tim Burton y de George Schumacher hemos tenido a Michael Caine en la trilogía de Nolan hemos tenido también a Jeremy Irons en Bambi Superman y en Justice League y bueno a lo mejor la mayoría dice bueno sí Michael Caine de una pero bueno precisamente va a preguntar alguien aquí no se queda con Michael Caine para ver si está balanceada la cosa ah bueno Charles y Gianfranco levantaron la mano este dale Charles te tengo primero que levantarte la mano comenta ok este bueno en mi caso personalmente creo que el Alfred que más me ha me ha agradado ha sido el de Jeremy Irons ok en Bambi Superman y en Jocelyn ¿por qué te gusta más? bueno me ha gustado más es por no sé el sarcasmo y y los comentarios que a veces hace no sé siempre me ha encantado le da como ese un toque interesante como un contra un contrapunto diciendo que señor amor Bruce este oye piense claramente que broma es algo así claro porque es como una relación que ya tiene mucho más tiempo el Bruce de Benghazi es mucho más mayor precisamente se nota que ya hace ya mucho tiempo conociendo y está como esa confianza y esa acidez entre los dos así como que bueno ya sabemos quién es quién y bueno yo te lanzo estas puntas y tal y es bastante y precisamente es muy muy sacado de Darnay Retorno precisamente que es el como mi base de inspiración para Bambi pero a qué más ibas a comentar bueno bueno también este un comentario con el Alfred de Michael de Michael Kane es que siempre lo he visto él como la especie de la voz moral para Bruce claro en cada momento aunque creo que hay muy pocas veces que entran en conflicto creo que sería como en The Dark Knight Rises cuando Alfred le cuenta que no bueno quemé la carta de de tu enamorada y todo eso que no creas que supiera pero sí pero siempre lo he visto como que la voz moral la voz motivacional que ayuda a Bruce a levantarse pero a la vez a avisarle de cosas todavía me acuerdo de esa frase que es muy famosa que decía Alfred en la segunda de Dark Knight no hay hombres que puedes comenzar con oro ni con riquezas solo hay hombres que solo quieren ver al mundo arder y obviamente yo creo que ya muchos lo tienen como favorito solo por esa frase incluso y hay otra frase de él que igual me acuerdo claro claro tiene muchas icónicas y por lo menos en la última en Dark Knight Rises cuando llora frente a la tumba de Bruce en verdad o sea ya por si Michael Keane es un actorazo es de los mejores actores de la historia o sea el tipo ha dado clases de actuación y es un actor que bueno pero por lo menos en este caso tú te quedas más con con el de Jeremy Sí porque bueno a mí me encanta el actor siempre lo he visto en infinidad de películas que él actúa y me encanta la manera de cómo actúa y entonces como Alfred me pareció como que muy divertido muy divertido Entiendo Bueno Gianfranco tenía la mano levantada también cuando tú levantaste la mano Gianfranco ¿Cuál le ibas a comentar tú? Le voy a comentar al de de las películas de Tim Burton que también curiosamente se llama Michael Michael Go Go sí que también lo dicen las de Schumacher Él hizo sí él hizo él fue el Alfred en las cuatro películas de los 90 y los 2000 pero o sea para mí ese Alfred me gustó un poquito más el de Michael Caine la cosa es que yo tengo un tema con Michael Caine porque a pesar de que el personaje es muy muy icónico en la saga no sé pero yo tengo un tema con que Michael Caine en esa película en esas tres películas se siente muy Michael Caine o sea si te ves otras películas de Michael Caine se siente más o menos el mismo tema incluso si es como es interpreta casi que lo mismo entonces no lo no lo me cuesta un poquito separarlo aunque sí concuerdo con lo que hice el chaval que Michael Caine es como como Alfred creo que funciona bien o sea le dieron un buen un buen rol dentro de toda la historia porque es el único que le pone frente a Batman o sea cualquiera le puede decir pero cuando Alfred le dice algo cuando Michael Caine le dice algo ahí es como ok está bien creo que creo que más icónica frase para mí es Batman Begins cuando él tiene cuando le están destruyendo la casa tiene una viga encima de él y viene Alfred y cuando intenta levantársela este no puede y le dice ¿para qué tienes tantos músculos si no puedes lanzar la viga así entonces ese tipo de cosas es el tipo de respuestas que tiene Alfred y en las de Tim Burton es más o menos así pero un poquito más bajo o sea es como el sabio de la de la de la batifamilia pero también tiene esa o sea es muy serio es muy sereno y tiene también ese tipo de respuestas y ese tipo de cosas en Batman en Batman y Batman Forever él es el que le pone orden a Robin pero también es como que el que le aconseja a Batman el que aconseja a todo el mundo entonces tiene ese ese aire de Alfred incluso lo ves hasta en cualquier otro lado en los juegos y en serie animada entonces para mí ese Alfred claro bueno precisamente Nilda decía que estaba de acuerdo contigo como que estabas comentando este Miguel tiene la mejor levantar que tiene un ratico que no habla Miguel comenta con cuál te quedas tú con ninguno yo me quedo con el yo me quedo con el Alfred de la serie Gotham creo que es una tremenda respuesta es más le voy a poner un punto a Miguel en la trivia por esa respuesta nada más no mentira no que te pasa si él puede lanzarse eso yo me lanzo bueno pero a mí qué me importa googlear estamos hablando de que salen de la nada respuesta que cualquiera se puede lanzar del bolsillo bueno yo me lanzo que el mejor Alfred del de los cómics ya está gané pero yo la verdad injusticia denuncien esto denuncien esto injusticia lo tendría que denunciar conmigo porque yo soy el host de la reunión este Miguel la verdad me sorprende tu respuesta porque claro en este caso yo estoy preguntando sobre las películas pero yo también estoy de acuerdo con el de con el de Gotham pero claro igual primero dejo que tú argumentes por qué y luego yo comento o sea yo yo siento que el que el Batman de Gotham es como una mezcla entre el de el de Michael Caine y el de Jeremy Iron porque es como es como que tiene esta figura paterna que bueno que está que está ayudando y está haciendo que crezca Bruce y tiene como que este lado también táctico de bueno de que él tiene como que su pasado que fue militar y tal entonces tiene como que todas estas pequeñas cosas que bueno le enseñe a Bruce como pelear entonces creo que todas esas cosas juntas como que forman para mí el alf perfecto o sea si tuviera que quedarme con uno de cine creo que Michael Caine pero o sea para mí el mejor es el de el de gozo en la serie de Pennyworth se quedó olvidado Pennyworth yo la vi y para mí para mí ese es el es el alfre perfecto si estuviera con un Batman porque es como que la manera de ser de ese tipo la morfología la morfología precisamente lo delgado que se ve la forma de la cara y lo sarcástico que es es mil veces más sarcástico que Michael Caine que Jeremy Idle es como uno se lo imagina con un Bruce Wayne y es como perfecto bueno Carlos pregunta que si hubo serial pero sí tiene dos temporadas y a mí me parece una serie si no estás pensando si en esa serie si no estás pensando en qué tan fiel los cómics y demás es una serie bastante entretenida porque es una serie que tiene que ver con que tiene suspenso tiene acción tiene espionaje tiene una mezcla de varios géneros y es bastante bueno entonces yo concuerdo con lo que se decía no se decía que esa serie era como un preludio del Alfred de Gotham no el problema ese rumor fue porque los productores ejecutivos de esa serie eran los mismos de Gotham entonces claro al ser la misma gente hubo como esa teoría pero luego ellos dijeron que no que nada que ver no tenía nada pero si es la misma gente la historia de Alfred antes de conocer a los Wayne o creo que en ese momento que estaba conociendo a los Wayne ni siquiera había nacido Bruce y obviamente cambia muchas cosas de los cómics muchísimas pero a mi me gusta mucho la serie y volviendo a lo de Nigel en verdad a mi también me gusta mucho el de el de Gotham que le interpreta al actor Sean Perwick porque claro al tener más tiempo para desarrollarse más capítulos tiene como este aspecto militar tiene este aspecto de todo lo que sirvió a la corona tiene este aspecto paterno tiene este aspecto que también pelea porque muchos se olvidan de que en los cómics también tiene esa experiencia de combate quizás no tan exagerada pero también la tiene allí Sean Perwick en Gotham entonces como que claro el hecho de que sea una serie le permite obviamente explorar todas las etapas posibles porque fueron cinco temporadas entonces imagínense obviamente hubiera sido un desperdicio que no aprovecharan todas esas facetas entonces yo también pienso que el IH me gusta más el de Gotham pero claro hablando de las películas bueno yo creo que la mayoría está a favor de Michael Caine bueno quitando a los matices que tú dijiste Jan con Michael Cove y bueno quitando también que Jeremy Irons también que lo comentó Charles entonces ahora que bueno ya intercambiamos como estos puntos aquí con respecto al Alfred vamos entonces con la siguiente pregunta que claro que tiene que ver con Al entonces bueno preparado recientemente canónicamente en los cómics Alfred lo mataron ¿Quién lo mató? Ah mira está Gianfranco ya de One Bain en la etapa de de Tom King y Nicole dice te pasas y me da risa porque ella lo sabe yo se lo comenté varias veces entonces ya puedo haber respondido la pregunta si hubiera querido o si tú bueno pero probablemente se estaba acordando pues eso fue un dato que le diste ahí como un dato pero si ella ah hombre está inquisible con su teléfono no 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 yo aquí defiendo si no se acuerda porque Moisés es como que mira te acuerdas que comiste el 14 pero no no ella ella sabe ese dato ella sabe ese dato no lo puede ni pero bueno entonces bueno si Gianfranco ya está aquí ganando la competencia y bueno vamos a ver si los demás se remontan Alfred lo mataba un coñazo de veces en varios no yo dije canónicamente en la última etapa canónicamente solo está esa no no canónicamente solo ha muerto en la etapa reciente claro ha tenido ciertas otras versiones que pueden ser entre comillas canónicos pero igual yo aclaré igual yo aclaré recientemente recientemente en el canon quien fue que lo mató igual recientemente lo mató fue Bane en esta etapa escrita por Tom King en la saga de Ciudad de Bane de hecho de hecho Tom King comentó que él no lo iba a dejar muerto precisamente cuando lo matan obviamente todo el mundo estaba pensando como que ah obviamente va a revivir obviamente eso va a ser un doble un plon que se yo y lo que pasa es que DC Comics le dijo que lo dejara muerto entonces bueno hasta el día de hoy sigue con con este este estatus y de hecho bueno han explorado un poquito eso como por ejemplo en los cómics actuales escritos por Tom Taylor de Nightwing él puso que Alfred le dejó una herencia a Dick Grayson y Dick Grayson está haciendo mucho trabajo humanitario y filántropo en la ciudad de Bloodhaven entonces bueno no se ha quedado en una simple muerte sino que se ha ido explorando aunque sea un poquito no quizás como me gustaría creo que le falta explorar más pero bueno todavía no ha revivido canónicamente bueno no sé ni siquiera si después de esto viene una historia que va a terminar con la Liga y la Justicia o sea los van a matar a todos y ahí va a venir después otra crisis otra más el Dark Crisis el Dark Crisis creo que viene para sí sí Dark Crisis y este año es este año es este año este año viene o sea empieza con creo que en junio sí por ahí o sea primero creo que en mayo llega el de la muerte del Justice League en abril y después viene el Dark Crisis pero si no hasta ahorita van a cambiar muchas cosas de los personajes principales y van a estar trayendo más Robin Superboy claro porque desde hace un tiempo se estaba rumoreando que DC quería hacer esto llamado 5G que era como que suplantara todos estos herbes clásicos y tener apuros los sucesores o los hijos pero a la mayoría de las personas no les gustó eso en las redes sociales y ellos se vieron obligados como a ir adaptando esas propuestas que tenían entonces sí la han ido desarrollando pero disimuladamente en otro tipo de historias como lo del Superman de Jonathan Ken en que le escriben con Taylor o por lo menos el Batman de Jace Fox que lo escriben en la nueva serie de Ian Batman y así han ido adaptando poquito a poquito el hijo de Aquaman de la hija de Aquaman perdón entonces bueno se ha ido jugando con eso pero a la mayoría del público no está muy de acuerdo con el público yo no estoy de acuerdo yo quiero todavía mi vergüenza sí, no, te entiendo te entiendo mira, personalmente hablando con esos igual hay formas de mantenerlos pues igual hay formas de mantenerlos no sé pero la cuestión ¿qué es esto? a ver ¿qué riso iba a decir yo? este, ya, ya lo tengo a ver a ver ok, ok si le vamos por el tema de realismo tiene sentido que los bichos sean suplantados pero ajá es que ya no, es que no tiene nada que ver con realismo la verdad es como oye, pero 80 años ¿cuándo envejecen? o sea, ¿cuándo? siempre lo reinician por eso siempre lo reinician de hecho siempre lo reinician y el último que lo reinició en parte fue Scott Snyder en Super Heavy o sea que lo reinició o sea en un 52 se reinició todo pero luego Scott Snyder lo volvió a reiniciar porque puso que una variante del Pozo de Lázaro lo regeneraba y entonces le da otra vez un cuerpo completamente nuevo y ahorita cuando hubo Death Metal que es de Scott Snyder también precisamente hubo el nuevo reinicio con el Loman que ríe y todo esto que le ganaron y se reinició otra vez pero bueno ya veremos qué pasa con Dark Crisis va a haber otro reinicio más adelante y probablemente los traigan de vuelta no lo sé mi pregunta mi pregunta más grande es cuando llegan a los años canónicos del futuro porque Batman bien bueno Batman bien si llega más lejos hay unas historias que son que sí que en el 2070 y algo 2080 no sé cosas así cuando llegan a ese punto qué van a hacer imagínate cuando lleguen al 2099 todavía llegamos con Peter Parker de Spine o sea ahí está mejor Miguel O'Hara pero ahorita lo que voy a decir es que qué va a pasar bueno vamos a estar todos viejitos vamos a estar ahí en la silla ahí con el asistente limpiando y básicamente va a salir nuestro nieto y va a decir mira abuelo abuelo mira el teléfono una vaina rechísima vamos a ver y que cambiaron al actor vamos a traer no joda no importa y nos morimos y ahí eso es lo que va a pasar ya Anilda va a decir algo Anilda bueno este que yo estoy segura que se les va a ocurrir algo porque siempre se les ocurre algo te sorprenden este pero que también cree bueno voy a decir algo súper trillado se van a reír de mí pero que creo o sea lo voy a decir pues ya ya empecé dale dale que te contengan que vamos las cosas trilladas como es un negocio también no saber si es un negocio pues se entiende y y es la plata y que bueno conchale que no se quede solo en plata claro yo entiendo la plata pero que el arte se mantenga pues no entonces entonces aunque no estamos hablando de esto voy a hablar por ejemplo de Coppola en esto va a ser una película con con sus propios reales no entonces me pongo a pensar en Coppola que es aquel gran tipo no y y y me acuerdo que el padrino tampoco a él no le no le terminaron de dar los reales y y le dieron una parte y en Apocalipsis tampoco le terminaron y el tipo apostaba por el arte no entiendes y entonces ahora lo veo que que está viejito pues y es el rey y es Coppola por supuesto y todavía está en eso apostando por el arte y bueno en fin que bueno que ojalá este haya algún y yo por ahí que apueste al al arte y no solo los reales porque hay un montón de cosas que que se ponen super serie la super serie y y es solo eso pues aunque se entiende pues lo de los reales claro y también que en cuestión de eso se repite y se ha hecho se ha pasado en los 90 bastante con Batman en los 90 más o menos salió mientras todavía estaba un de bucle ahí en cómics y todavía la industria estaba como medio recuperándose de otras cosas en ese tiempo salió una serie de cómics que se las recomiendo si no la han leído se llama The Legends of the Dark Knight que es una antología cada número es una historia distinta con distinto escritor distinto artista exploraron un montón de historias originales de Batman que bien o sea agarraron a Batman y lo ponían en cualquier tipo de escenario pero era una historia propia de Batman que empezaba y terminaba ahí pues y él participó de los que más recuerdo a Mike Miñola que escribió Hellboy estuvo Todd McFarlane que escribió Spawn y Spiderman y quedó a Venom estuvo creo que llegó a estar otra vez Carmen Infantino que escribió para que fue el editor de DC en los años 60 70 o sea sí pero era fue un momento en el que explotaron mucho a Batman y esa serie se volvió popular y después si volviera apareció Grant Morrison que es el que agarró otra vez el manto de Batman en la serie en su serie regular y ahí como que él creó toda una historia larguísima que terminó en la muerte de Batman que ya después la reiniciaron con la crisis pero era una historia bastante es así siempre va a aparecer alguien inclusive ahorita están lanzando ellos tienen una imprenta que se llama DC Black Label en donde han sacado historias originales sin ningún tipo de censura ahí salió Badmandean 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 ahí salió creo que otras las 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 secuelas de Badmandean Collapse salieron un montón de otras historias por ahí y relanzaron historias ahí entonces irónicamente por ese medio van a estar lanzando cosas sabes que Badmandean irónicamente que mencionas sin censura Badmandean después las primeras copias lo censuraron pues porque ahí salió desnudo y luego las siguientes copias los que lo compraron la primera vez ya tienen esas censuras pero estaba bien porque no pero es que mira lo censuraron por por medidotez porque para demostrar lo que hace lo que vamos a hacer con esta imprenta vamos a no tener filtros en nada salió Badmandean un miércoles y el viernes estaba en las noticias diciendo aparece el miembro de Batman por ahí y en el paquete si mostraban todo el paquete completico y tal y la gente solvió y ni siquiera ni siquiera fue alguien que dijo como que hey esto es demasiado vamos a filtrarlo no fue mismo decir que ok como que nos pasamos y por la polémica que hubo un poco la polémica y ni siquiera hubo polémica porque la o sea la gente no es que le lanzó encima decir no lo hagan no lo hagan sino que más bien era un motivo de risa pues y las noticias lo volvieron un amarilismo horrible que era como que aparece el miembro y yo era como por favor por favor Charles iba a decir algo antes no sé si iba más del lado de lo de Nino no no para mira para concluir con esta parte del cómic antes de saltar el siguiente punto que falta un amigo que es dibujante y yo que somos muy fans de los cómics una vez debatimos cómo sería él y yo trabajando en las editoriales en Marvel y en DC así y yo me acuerdo que para mí escribir estos personajes tenía que pensarlo porque yo si trabajara en esa editorial sería como guionista nada más nunca le entré al dibujo pero como guionista pensaría más con estos héroes como si fueran seres mitológicos porque en sí son mitos son son mitos crearon su propia mitología entonces la idea es como que pensarlo como seres como personas ya mitológicas donde si puedo plasmar historias que puedan ser autoconclusivas para ellos bueno en el relato que tú quieras darle y en el género que puede encajar bien y la manera de cómo puedes explotar bien las características que representa al personaje así y Batman como justiciero encaja muy bien y creo que él es más fácil de escribir porque como un ser humano así que camina entre dioses entonces lo que es el género del thriller el detective policiaco y todo eso eso le encaja muy bien a Batman y yo siempre decía mira si DC me pusiera a escribir un personaje de su repertorio creo que yo escogería más a Superman porque él es un dios que vive con los hombres y escribir un personaje complejo como Superman que es todo poderoso es más complicado y ahí se le encontraría el desafío así claro y concuerdo con eso porque y concuerdo con eso porque mucha gente ha tenido la mala impresión de que Superman es y esto es más que nada por las películas que Superman es como el ser invencible que tan como que él es muy aburrido por ser super poderoso pero aquellos que han leído historias de Superman saben que él tiene un dilema de familia bastante pensado y usualmente sus historias se basan en eso muchas veces si es obviamente Lloyd pero desde un punto en adelante se ha pasado a un segundo plano ya no es como vamos a rescatar a Lloyd se sabe defender por sí sola pero siempre se encuentra con un tema un poco paz personal pues a veces es como que a veces no soy suficiente o soy poco lo que sea pero siempre hay un tema un conflicto interno con Superman que a mucha gente se le pasa por encima por peligro se queda más como este superpoderoso y efectivamente la gente lo ve muy superficialmente como que bueno es difícil empatizar con él y bueno también hay que ver que es difícil porque tiene como unos cánones tan marcados que la gente muchas veces quiere decir como que bueno Superman tiene que ser luminoso todo bonito todo chévere y se quedan polémicas como bueno todos los temas hostiles de Superman de Snyder y demás pero bueno ese es un tema también bastante extenso por otro lado pero sí efectivamente es algo bastante denso allí ya para seguir pasando con con el siguiente punto yo quería preguntarles ahora cuál a ustedes era para ustedes pues para cada uno era su Bruce Wayne favorito que sea el de Mike Keaton el de Ben Affle el de Christian Bale cuál es su Bruce Wayne no como tal Batman sino Bruce Wayne bueno María levantó la mano María comenta que has tenido problemas ahí de conexión me gusta más el de Christian Bale creo que muestra lo vulnerable que puede ser Bruce pero también lo astuto lo encantador sin llegar a ser exagerado como George Clooney esa versión terrible y también está la parte sexy pero también el toque de peligro en el Batman de de Christian Bale creo que es el más completo y complejo de todos los que se han hecho hasta ahora yo le tengo muchas esperanzas al que va a ser Robert Pattinson claro bueno aquí parece que Anilda está de acuerdo contigo pero Anilda si quieres activar tu micrófono es argumental bueno es que yo estoy enamorada de Christian Bale no hay otro y bueno hay que esperar hay que esperar también porque hay que darle la oportunidad pero que no no lo he visto pues pero pero Christian Bale me parece increíble no si completamente entendible es que es la manera de transmitir las cosas bueno Charles no sé si estás de acuerdo también es la mala me pareció como que el Batman más completo así sí para mí fue para mí ha sido el Batman más completo así claro de todas maneras es lo que puedo decir pregunto más que todo a nivel Bruce Wayne porque bueno a veces capaz uno le gusta más el Batman que el Bruce Wayne dependiendo de la versión sí pero lo interesante si me pueden escuchar claramente no se le escuchaba y de repente no se le escuchaba qué cosas bueno me esperaba a ver si vuelve Gianfranco cuál vas a comentar no voy a yo sé también con 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 Charles de que Bruce Wayne de de Christopher Nolan de Christian Bale me gusta más porque es más sí o sea no solamente por el hecho de que hace un buen equilibrio entre Batman y Bruce Wayne sino que también Bruce Wayne ese Bruce Wayne como decía María es mucho más complejo y más allá de complejo se nota que es un Bruce Wayne que hasta funciona como la máscara de Batman y Batman como la máscara de Bruce Wayne en distintas ocasiones pues se torna interesante porque la dinámica entre ambos es una cuestión de vamos a hacer lo correcto vamos a hacer lo que lo que quiero hacer pero tengo dos opciones o mover como Bruce Wayne y mover como Batman y las dos la usa para las dos su beneficio entonces por eso pienso que es más completo porque usa los dos a su manera y cuando es Bruce Wayne tiene como su drama complejo de familia y con su amor y qué sé yo pero cuando es Batman pues tiene sus también sus problemas con los criminales y otras cosas entonces por mí Christian Bale es el cine más complejo Michael Keaton no sé dónde quedó Michael Keaton pero siento que este no sé se pierde mucho cuando se convierte en mamá pues porque no lo ves más muy serio lo ves más como calmado lo ves como detrás de todo viendo lo que ocurre en Gotham y después que se pone la máscara y se pone interesante pero en cambio Christian Bale es como uno de los pocos que he visto que ha usado Bruce Wayne como parte de lo que es Batman pues o sea él ha hecho llegó a hacer tratos como Bruce Wayne llegó a pasar es más la segunda de Dark Knight llegó a ir a Hong Kong por por negocios pues pero en verdad iba a hacer otra cosa de Batman cuando fue a hacerlo de creo que creo que en la en la primera cuando llegaba a hacer cosas con con su con Wayne Interpaces también iba como Bruce Wayne o sea iba muy en plan de ah y en la tercera también que hacía este tipo de cosas con Thalia el Ghoul y este los otros personajes que ahorita se me ponen el nombre pero bueno eso pues hacía bien esa dinámica pues entiendo sí sí bueno Carlos ¿tienes la mano levantada? bueno yo quería yo iba a decir que prefería esperar a ver al Bruce Wayne de Pattinson solo que me acabo de recordar algo un detallito que ya no ya me hace dudar de su Bruce Wayne es que si ustedes vieron la escena que se que bueno que no sé si fue filtrado es que Warner Bros. no no es oficial pero yo sé cuál es la escena que dice la de la del funeral es la cosa bueno bueno no sé yo estoy hablando de la escena donde sale el carro y entra y arrolla un gente y tal esa escena no la he visto pero sé cuál es bueno hay un detalle que cuando la vean si quieren búsquenla luego de esto ahí no pues ya veo la película mañana ah bueno bueno pero esta escena cuando vean la película fíjense en este detalle hay una parte se supone que Bruce Wayne tiene que ser un playboy millonario excéntrico tal cuando está sin el traje no pero pero ya va o sea disculpa que te interrumpa Carlos primero este claro precisamente por eso por eso decimos que claro las versiones que ya hemos visto hasta la fecha porque la de Pattingson todavía no ha sido completa pero yo me imagino que con lo que tú comentas es que claro este ya el mismo Marri ha dicho que este Bruce Wayne es un Bruce Wayne que no se preocupa por ser un Bruce Wayne per se precisamente o sea es un Bruce Wayne que que le le pesa horrible la vida y que no le molesta hacer no le no le importa hacer playboy ni nada y quiere salir y y y y precisamente no no le importa más de una fachada especialmente los tráiler una de las cosas que me gustaba era eso de que yo lo veía y la cara es de bandas pues mira estoy aquí serio y tengo cara de querer confiar gente y es como wow entonces este obviamente habría que ver cómo lo matizan en la película porque obviamente una cosa una escena o varias escenas en el tráiler y otra cosa es toda la versión completa pero el mismo Masri ha dicho que este Bruce Wayne no se molesta por eso de de querer hacer como la faceta la faceta que es lo que comentaba Gianfranco que ese balance que dice Christian B y demás Masri no no apostaba por esto ok entonces me acabas de tumbar todo mi chistecito pero bueno no bueno nada no no chiste pero con cuál versión te quedas pero estaba cool o sea si ya vamos con que ese es el el approach que quiso tomar el director bueno ya cumplido ya 100% fino entonces obviamente el mejor es Bale pero si vamos por el tipo Bruce Wayne Bruce Wayne como que accurate a los cómics me daba risa porque en una de las partes de esta escena obviamente se nota que hay algo mal y van a atropellar a un niño entonces Bruce o sea se queda mirando a creo que es Gordon y la cara con la que lo mira es como no me importa tu vida el dicho lo estaba mirando con una cara de odio tremendo y yo dije o sea porque era como que Gordon voltea a ver a Bruce como que hay algo mal y un Bruce Wayne normal hubiera actuado como que no te preocupes o algo así otro tipo de acción en cambio este lo miró como que no me interesa y de repente entra el carro y ok ahí si se lanza y salva al niño y todo esto pero o sea el gesto de la cara que puso Bruce fue muy gracioso y yo dije ok este Batman está muy raro o sea Bruce no hubiera hecho esto era lo que yo quería aportar pero bueno si quieren busquen escena después fíjense en ese detalle y si lo comparan con un Batman de cualquier otro universo cualquier otra línea cualquier otra escritura lo que sea va a ser como que ¿qué pasó aquí? claro ahorita quiero terminar bueno aprovechar la palabra Char que él estaba terminando de comentar algo antes de que bueno se le cayó la señal entonces ¿qué es lo que tú querías comentar Char porque estabas comenzando a hablar está bien está bien la razón que Christian Bell y lo diría hacia Bruce Wayne Christian Bell creo que él era como que el que más me encanta porque fue el más completo en el sentido en que él estaba dispuesto en verdad a generar un símbolo que inspirara a la gente se obsesionó con esa cuestión pero él se da cuenta poco a poco que tendrá que controlarlo o que mira las consecuencias que ha pasado o sea al principio él está como soberbio en la segunda película porque se siente medio orgulloso pero al frente le dice bueno usted los llevó a los mafiosos a cruzar una línea que no querían hacerlo y era obviamente pedir ayuda al Joker así y entonces Bruce ahí tendrá que replantearse porque prácticamente cruzó una línea que es enfrentarse a una nueva liga de criminales por decir alguna de alguna manera y antes ajá dime dime no di tú no es que precisamente iba a decir que Nigel suele ser el que tiene la opinión como disonante entonces quería saber qué pensaba Nigel si también era Christian Bale iba a decir Miguel está por ahí si también estoy con Christian Bale deja que termine deja que termine Charles dale y una cosa que quiero agregar antes al siguiente punto y en relación con el caso de Bruce Wayne mira aquí está claro aquí entre nos Bruce Wayne en el fondo el tipo está loco claro así o sea la muerte de los padres lo traumó pero bien severo y eso es lo que quiere transmitir precisamente ajá y la cuestión que si te fijas bien en una cuestión y esto lo escuché en un podcast este mexicano llamado Go Dan que hicieron un especial de Batman antes del estreno de Pattinson y es que si te fijas bien aplica esa cuestión en la vida real y que es lo que tenemos es prácticamente este Bruce Wayne es cómo sería la cuestión oye Elon Musk así no lo digo en este sentido en vez de encapucharte con un con un enmascarado ¿por qué no Carrizo tomas este este no sé ayudar a la ciudad con fundaciones esto y aquello proyectos para bajar la delincuencia ajá y todo una vez yo pensé en un fanfiction o un guión de cómic en que qué pasaría si Bruce Wayne se mete a a candidato al alcalde de ciudad la ciudad gótica así de hecho es curioso es curioso que lo y lo toma y ojo y ojo lo toma como excusa para ya entrarle así como para vigilar aún más este como Batman así bueno esa es una idea que yo tuve pero si te lo piensas bien chamo hubiera sido mejor hacer esto de la caridad en vez de meterte en a justiciero claro en las películas de Nolan que el mismo Bruce decía no es suficiente necesitan un símbolo o una imagen que en verdad este impacte a la gente y que le dé miedo a los criminales entonces el debate es más increíble y es que bueno precisamente Nicole te dice ahí es que sin eso no hay historia ahora que recuerdo ahora que recuerdo es que es que sí claro siempre es un debate con la con la esencia del personaje y bueno curiosamente si han habido historias en los cómics donde ponen que sería Bruce Wayne si no fuera Batman y ha sido candidato también alcalde presidente y cosas así por lo menos hay dos casos recientes uno fue con Tom King en la última etapa el puso que Buster Wall viajaba en el tiempo y le salvaba a los padres y allí te ponen que bueno todo el mundo era horrible porque Dave Chalbult dominaba el mundo y muchas otras cosas horribles y Jason Todd lo mataban y bueno muchas cosas horribles allí y también el Batman que rige te ponían que ellos buscaban a los Bruce Wayne del multiverso que fueran felices los Bruce Wayne que no habían pasado por tragedias y había estos Bruce Wayne que también eran candidatos alcalde o cosas así y bueno lamentablemente los mataban y aprovechaban ahí para la historia pero sí siempre ha sido un debate de hecho hay un cómic de los 90 que escribió este Paul Dini en que Batman lucha contra el crimen y creo que hay una viñeta en que bueno el de Alex Ross con guión de Paul Dini en que hay una viñeta en que Bruce está en un proyecto en la construcción de una obra apoyando para algunas cosas de Ciudad Gótica eso ya es el final de la historia entonces al ver eso dije bueno esto es lo más cercano tú puedes hacer al mismo tiempo obras de caridad y al mismo tiempo ser justiciero y en tratar de golpes con los criminales puedes hacer las mismas cosas así que del todo no estás tan fuera de lugar Sí, claro eso depende mucho del guionismo entonces bueno ya veo que en general aquí bueno a todos coinciden con con este Cristian Bale como el mejor Bruce Wayne es que por lo mucho de lo que comentaba Gianfranco de este balance que da estas distintas facetas ¿no? como su Batman se ha beneficiado por su Bruce Wayne precisamente es más Playboy es más carismático es más allí que tiene esa fachada o sea tú le ves que este es Bruce Wayne y este es Batman ¿no? mientras que bueno capaz otros otros actores no han tenido ese mismo balance o no lo han representado también en todo caso ¿no? porque bueno por lo menos a mí me gustaba mucho el Batman de Ben Affle y su Bruce Wayne pero claro no es un Bruce Wayne ya más mayor no tiene como esa misma esos mismos matices ¿no? entonces bueno ya cerrando ese apartado viene la siguiente trivia pero en esta trivia como una pregunta bastante sencilla este no voy a dejar que la responda Gianfranco porque yo sé que él se la sabe y es muy y es muy es muy fácil como para que alguien más oye sume sume un punto y bueno se lo voy a dejar a Carlos porque Carlos googlea entonces es una trampa pensé que me le ibas a dejar a mí y yo como que ¿yo qué? no, no porque ya no confío en ti ya no confío en ti aquí no se puede yo tampoco estoy participando por el premio que es lo que capaz no entra para el cine ese yo quien al Cariwán atrapado es que bajará las expectativas vamos vamos a hacer la pregunta vamos a hacer la pregunta la pregunta es sencilla y bueno no sé espero que estén atentos allí bueno ni cuáles que la puede responder que ya diciendo que ah no qué tal bueno vamos a ver quien la responde levante la mano ¿no? Jan Praco tú no puedes levantar la mano ¿quiénes crearon al personaje de Batman? ¿en serio? hasta yo la sé ahí está Char comenta Char ok los creadores originales originales eran Popkin y Bill Finger exactamente o sea la puse sencillita para que en verdad no dijeran que no que todas las preguntas eran de cómics y tal bueno esas de cómics vamos a hablar claro por eso bueno entonces este vamos a hacer el punto el siguiente punto es de para ustedes porque esto sí ha tenido con mucha más variedad y siempre cuando se ven los debates en internet la gente nunca está como por un solo lado que es quien cuál para ustedes cuál es su batimovil favorito de tantas versiones que han habido que en Soba son muy distintas y bueno no sé siempre veo que las opiniones son muy variadas entonces bueno por lo menos María Fernanda comenta el de Michael Keaton porque parece un armadillo cuando cuando Batman se aleja y creo que es un buen uso de la de la anatomía animal sí y también el diseño muy muy retro claro de su época me gusta y en segundo lugar yo diría que el de Christian Bale ok el Tom bien Miguel ¿qué tal tú? estoy de acuerdo con María Fernanda pero yo los pondría al revés pero porque me gusta más el de Christian Bale porque no lo siento tanto como el de Ben Affleck que es como en Justice League que nada más como que tiene las ametralladoras que dispara sino como mucho más completo que bueno que él puede separar el vehículo y puede como que o sea tiene como distintas posiciones tiene como un super salto entonces como más es como más útil creo que era porque bueno está diseñado para el ejército pero le pongo de segundo lugar el de 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 me gusta más como 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 auto en general como vehículo el de Bale pero me gusta más como es más vistoso el de Keaton ok ok chévere chévere igual no sé si rato sin sin hablar no sé si estás aquí si puedes encender el micrófono él siempre está divertido bueno hasta ahora no me responde vamos con Nilda Nilda cuál es tu batimón favorito el que más me gusta es el caballero negro el de Cristian Baita también el tanque me parece este bueno me parece genial como se transforma y todo ok fino fino y como se le se convierte en moto y se va de lado además como se va de lado y se transforma y bueno en primer lugar diría ese bueno claro como lo que va veniendo Miguel de que claro tiene como varias cositas allí que cambia y tal ¿no? Nicole comento rique cuando preguntaste está ocupada entonces como que no puede llegar a tiempo darle al micrófono pero también también pienso que el de Dark Knight claro este se ve cool el el de Batman pero más que todo me imagino por los efectos o sea la fotografía es espectacular pues todo genial pero no es como que lo hemos visto todavía porque nada más entonces como no cuenta todavía porque ajá no ha estrenado entonces Dark Knight ok y yo bueno irónicamente que que mencionas el de 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 ok no estamos construyendo un batimóvil todo ajá estrambótico sino que acarro un carro y le meto reparaciones ¿no? entonces bueno eso también para algunos les gusta mucho algunos prefieren mucho más los diseños más estrambóticos mientras que bueno para muchos también si les agrada un diseño más real entre mil comillas Charles había levantado la mano primero luego ya ok mira yo creo que este me quedaría con el batimóvil de Michael Keaton aunque a quien quiero engañar yo me quedo ahí con el carro de Adam West de la serie ese me encanta yo lo tengo precisamente por aquí me leíste demasiado la mente yo estaba pensando mira yo estaba pensando te lo juro cuando tú en el momento que este Moisés dijo el batimóvil que es más carro de todos el de Robert Paterson mira ahí me gusta más el de el de Christopher Nolan me gusta porque es como se ve más cool y es más funcional y va a hacer un millón de cosas pero el de Adam West lo puedo manejar o sea hablando claro yo puedo montarme en ese carro ser Batman pero los demás no el de Apple olvídalo porque así tienes que pedir licencia para bueno pero el de Adam West lo puedes manejar o sea lo puedes alquilar como en Teviva Antigua exacto exacto es lo mejor es lo mejor bueno aquí no en verdad bueno a mí también me gusta bastante ese diseño también es muy muy icónico también muy retro bastante chévere precisamente yo yo tengo aquí una versión de Hawk Wheels de ese carro oficial y bueno de hecho Hawk Wheels ha sacado todos los vehículos de Batman oficialmente pero bueno yo solo tengo eso bueno aquí aquí bueno estuvo bastante dividido también como le comentaba al principio cuando elegiste la pregunta pues claro hay muchos que precisamente les gusta más el de el de Christian Bell por esa funcionalidad otros claro mucho más el diseño como el de Michael Keaton que es hasta más comiquero yo yo creo que también me quedo con el de Michael Keaton porque me recuerda mucho cómics del personaje precisamente porque después de esa película muchos cómics lo siguieron implementando en la serie de los 90 también es prácticamente su mismo diseño y objetivamente no es muy funcional es muy largo para una curva sería horrible o sea no como como haces una curva con eso precisamente la película él hace un gancho y el gancho lo agarra del post y lo ayuda a dar la vuelta este pero igual me parece que en diseño es bastante bastante chévere ¿no? este aquí Carlos pasó un link este el de Bambi Superman ¿correcto Miguel? sí ajá este ok entonces Carlos se queda con el con el de Bambi Superman no sé si Carlos quieres comentar algo ¿por qué te gusta más ese diseño? ¿o qué? si quieres tirar micrófono looks badass a mí también me encanta y precisamente este es el único carro que ha sobrevivido a Superman literalmente no había tomado eso en cuenta pero porque ajá imagínate a Dan Weiss y viene un Superman ahí sí bueno el carro se destroza todo yo lo que pasa a ver ¿por qué me gusta este? oye pienso que es el más tipo realista ok a ver vamos a quitar de una vez que se parezca el de los cómics porque ok no claro claro es muy relativo hay mucho diseño de todas maneras este este siento que es el más funcional porque no solo se ve súper genial sino que sí se ve como carro como que súper metreta y también es que recuerda mucho obviamente seguramente se inspiraron de los Batman Arkham también Night y bueno no sé si ustedes lo han jugado pero ustedes han manejado el Arkham Night eso es lo máximo o sea es como le puedes pasar con todo a lo que sea es más sí eso puede ser todo sí entonces bueno pero es que precisamente ese carro sobrevive a Superman y luego llega a la batipueva igualito precisamente entonces pienso que de verdad del Batman que bueno a Flerk bueno Sugar Daddy le metía presupuesto a la broma este bueno él creo que es el que más se ingenió o se creó el mejor Batmóvil en términos de funcionalidad pues o de bueno sí para lo que lo vas a usar vas a pelear Superman no lo puede ni Superman lo puede añade que más marketing quieres que eso ya gane no y que irónicamente no sabemos cómo se va a ver en The Batman pero a Ben Affle sí lo vimos reparando este automóvil y vimos cómo le agregar las metralletas de Nierkod y demás y me imagino que en The Batman a lo mejor también lo vamos a ver porque lo han dicho en las entrevistas de que este carro lo arma Durwain y demás pero bueno él tiene ese puntito también de que lo vemos allí reparando si lo hacen me da vibra de Tony Stark en las primeras de Iron Man armándose sus cosas así habría que ver habría que ver allí cómo lograr entonces bueno ya aquí quedó bastante variadito también esta respuesta y vamos con la siguiente trivia bueno aquí sí la puede responder cualquiera porque está un poquito más complejo ajá ¿en qué películas la IACTION la IACTION obvio ojo no animada ¿en qué películas la IACTION del personaje no se ha visto la muerte de los güeyes? ¿en cuáles no se ha visto? ajá Jean Frank en las de ah perdón no no es para ver pero tiene que levantar la mano ajá Jean Frank mira te voy a quitar no mira en todas en todas si se ha visto ¿qué te pasa? no no yo tengo aquí en las que no se ha visto mira ah bueno si me pones a a ver si es que me pones a ¿en qué película no se ha visto? Dios mío te puedo decir Batman Returns Batman Forever Batman Robin The Dark Knight The Dark Knight Rises y Justice League y en The Batman pero bueno no he visto la película así que estoy asumiendo cosas porque en Batman The Dark Knight Rises en Batman Begins aparece y en Batman aparece y en la de ah en la de Adam West en la de Adam West no aparece esa esa es mi respuesta María una pregunta esto es una trampa pero esto es una pero que es eso o sea hizo repaso de todas las películas y le vas a permitir eso wow María ¿si ibas a decir lo mismo? no iba a decir la de Batman vs Superman pero el conteo de Gianfranco me mareó entonces ya lo que pasa es que lamentablemente Gianfranco dijo una película en la que si aparece la muerte entonces casi 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 responde bien pero peló peló en una me vas a decir que no era la me vas a decir que la de Adam West no 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 ya vaya no 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 esa no en la de Adam West no aparece ¿sabes cuál mencionaste? ¿sabes cuál mencionaste en la que sí aparece? Batman Forever Batman Forever ahí aparece y lo mencionaste Batman Forever ahí aparece ahí aparece de hecho de hecho en esa película curiosamente sabes que esa película tiene muy mala fama de que de que quitó el tono oscuro de Michael Keaton de Tim Burton y demás pero originalmente originalmente Joel Schumacher tenía una idea bastante seria para esa película y en su idea inicial él quería explorar mucho el trauma de Bruce Wayne y de cómo era su manera de verse como bando y de hecho hay escenas eliminadas donde él habla con un cielo gigante y muchas cosas bastante bastante chéveres entonces allí precisamente se mete también la muerte de los de los Wayne porque querían explorar ese pasado del personaje pero Warner no lo dejó Warner no lo dejó irse con ese tono tan serio tan psicológico tan introspectivo y le destrozó la película y luego también él siguió con la línea porque él mismo admite que bueno se dejó llevar con las directivas del estudio él quiso seguir con todo lo que le plantea el estudio y la película salió como salió pero originalmente era mucho más seria el aspecto era mucho más serio mucho más macabro los caras también y lo destrozaron lamentablemente Chal ¿qué vas a decir? Bueno con respecto a lo que comenzó con la etapa de Schumacher es que yo creo que en sí venía por la cuestión que recordemos que Burton la rompió con la primera de Batman en el 89 sí a pesar que la segunda es buena la segunda es buena sí a mí también me encanta pero la cuestión es que oye Warner había hecho acuerdos con empresas como McDonald's para la venta de juguetes y todo eso porque recordemos que en los 90 todavía habían los cómics como algo o los superhéroes como algo para niños a verlo bien con eso a pesar que el estreno del Batman del 89 vino gente de todas las edades a ver la película pero bueno la cuestión es que a raíz de eso bueno me imagino que ahí se ocasionó en que mira bajar el tonito porque si no en de juguetes y esa era la mentalidad de aquella época de hecho ya para Batman y Robin que obviamente fue la más psicodélica y la más y la que más se odia en las entrevistas de Schumacher decía que Warner le pidió hacer una película soieti o sea en inglés como para vender juguetes pues para vender juguetes entonces claro se tuvo que ir cada vez más más psicodélico más estrambótico y quedó lo que quedó pero originalmente su idea inicial con el Batman de Val Kilmer era muy seria muy 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 seria y por eso se crearon muchas escenas fuertes crudas y que precisamente una de esas es tanto lo de la muerte de los Wayne que si se vio en la película a pesar de todo en dos segundos algo así pero se ve entonces lamentablemente Gianfranco casi la pega no me importa porque tu respuesta también está errónea en Adam West no aparece bueno esa te la valgo esa te la valgo esa era la pregunta ¿no? dijiste forever y ahí fue donde pelaste en las otras estuviste completamente bueno pero yo después te dije mi respuesta es la de Adam West porque en esa es la única que no aparece luego de no pasar toda la filmografía no cuentas ya no te excuses más entonces ahora vamos con un punto más obviamente que aquí voy a aclarar de una vez desde el principio quien no opina que es el Ledger como yo que eres el mejor villano de todas las películas de Adam West quien no opina eso o bueno si no hay nadie que no lo opine vamos a decir con que villanos se quedan de no ser por el Joker de Heath Ledger porque yo me imagino que la mayoría va a argumentar eso entonces con cual se quedan de no ser el Joker de Heath Ledger Nicole este bueno ya te iba a decir Heath Ledger si es que es un villano excelente lo que pasa es que ¿aló? si me escuchas dime que ya te iba a decir yo que Heath Ledger es Heath Ledger pues no puedes hacer nada con eso si es un villano excelente la cosa es que yo no diría este si él es el mejor o no villano porque como villano me parece espectacular sino como Joker ¿no? como villano Joker en específico porque bueno el Ledger es espectacular como villano pero precisamente por el mundo que plantea Nolan es como más un asesino serial ahí que si un loco me parece más algo realista que la esencia del Joker de este psicópata que planifica todo y no o sea más como un asesino pues que como como el Joker en sí y a mí en verdad de verdad de verdad que amo el Joker de Jared Leto aunque no vimos nada lo curioso de la respuesta de Nicole Miguel Miguel sácala de una yo le entendía la respuesta de no ser porque yo sé que ella no ha visto el Snyder Cut y entonces en el Snyder Cut si tú me dijeras que hubieras visto el Snyder Cut y mencionas al Jared Leto del Snyder Cut te entendiera más pero entonces claro mencionas nada más porque el Snyder Cut a mí me parece que el Joker de Jared Leto es increíble quizás no el mejor villano dependiendo de quien le pregunte pero la dinámica que tiene con Batman en su única escena el diálogo es muy comiquero es extremadamente comiquero muy de los comis de Snyder de Graham Morrison de Tom King bueno entonces pero bueno igual Nicole porque tú es que uno podría decir que es el Joker en Phoenix pero lo que pasa lo que yo personalmente tengo en contra de Joaquin Phoenix es muy subjetivo pues que es que no pero pero ya va disculpa de todas maneras aclaro que estamos hablando viendo como villano de Batman y Joaquin Phoenix no es villano de Batman yo había entendido la pregunta como muy general perdón no 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 como villano de Batman pues claro ahí también no podríamos mencionar de todo a Jesse Eisenberg como les gustó porque claro está en Batman y Superman y es el villano pero como tal no es villano de Batman per se tampoco es Steppenwolf entonces claro sería villano lo veo como villano de Batman o sea por eso pero está en una película de las dos pero yo ahorita no lo pensé como villano de Batman porque precisamente lo que dice pues no es como entonces ¿con cuál te quedas entonces? ¿te quedas con Yarel Leto entonces? creo que ya me fue una no sé exacta mejor no opino más pero argumenta ¿por qué? argumenta ¿por qué Yarel Leto? porque a mí me gusta Yarel Leto pero más que todo a mí me gusta mucho como a lo mejor no soy del todo fan del del maquillaje completo siento que tiene como que demasiado pero sin embargo me agrada y me gusta como su interpretación pues ok siento que tiene ese toque de locura como máxima que yo digo wow o sea no sé lo veo y me la transmite pero eso depende de cada quien como digo es algo subjetivo que a mí me parece espectacular ok yo te digo a mí me parece una locura lo que dices pero sí efectivamente me quedo más con Yarel Leto en su gestión en el Nighter en el Nighter María te tengo aquí comento quitando a Heath Ledger como el mejor villano por el aspecto psicológico mira yo me quedaría con el pingüino como el villano que más me inquieta y más me repugna y me pasó algo curioso porque cuando yo vi la película por primera vez Backman Returns cuando era niña yo sentía compasión por él pero también me daba un poco de cosas y me bueno me provocaba pesadillas años después vuelvo a verla y me costó entender por qué me causaba tanta repulsión y entonces era ok el físico es a propósito sí es el pingüino tiene esa deformación pero es más lo malvado que es en el fondo sabes que usa la manipulación para hacer lo que quiere y que quiere matar niños entonces eso junto que es un depravado es el que más pesadillas me ha causado la verdad claro porque aquí cabe destacar que no estamos comentando que tan fían los cómics o no sean los villanos sino precisamente las sensaciones que tiene cada uno y precisamente el pingüino de Danny DeVito en Mamá Retón por más que se aleja demasiado de los cómics es un pingüino muy Tim Burton literalmente muy Tim Burton en ese contexto funciona fascinante precisamente la película comienza con él siendo abandonado todo este misterio de que es como un monstruo que no lo vemos y lo lanzan en el desagüe y van saliendo los créditos y la música de Danny Elfman ya por si la intro de la película se va metiendo como para que conectes con ese personaje y luego lo vemos tan grotesco precisamente el maquillaje y ahora casualmente Colin Farrell entre Batman va a tener bastante maquillaje también siendo una versión bastante distinta bastante distinta pero también es como que va por allí de eso de hacer un pingüino bastante bastante más más único entonces bueno Gianfranco seguidas aquí en la lista yo quería decir también también le tenía como no le tenía chiquito esa 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 visión pero sí la tengo muy marcada como un villano que era o sea daba un poquito de lástima pero que al mismo en el sentido que tú entendías más o menos de dónde venía todo ese odio toda esa toda esa motivación que está bien para la película y funciona perfecto también que era muy pintores y todo eso pero si tuvieses que escoger a otro creo que uno que o sea que lo tengo casi calapar con el pingüino es Two-Face en The Dark Knight porque es no solamente por más que aparezca poquito dice muchísimo de toda la película que es básicamente yo creo que queriendo corromper la justicia en Gotham y Harvey Dent es la justicia en persona entonces al poner al romper y pasándotele al otro lado no solamente que lo hace de una forma bastante esquiciada pero también lo hace de una forma bastante interesante lo único que por supuesto no tienen ninguna de la parte pintoresca y un poco exagerada en cómics pero no hace falta porque la forma en la que lo presentaron es perfecta me pareció muy muy aceptada y es uno se encariña de alguna forma con él y entiende todo lo que le pasa y el odio o sea cómo bien esa transformación ocurre o sea me parece perfecto curiosamente antes tenía Ben en ese puesto pero Ben bajo el puesto cuando me di cuenta que era otro secuaz de una mujer femenina entonces como Ben que chico si lamentablemente a Ben lo construyeron muy bien pero luego al final la película lo escota y lo peor es que ese Ben me gustaba porque me recordaba mucho a una historia que se llama Zero Hour y es con el acertijo es más o menos el mismo concepto pero con el acertijo y el acertijo lo que hace es que dice tengo un acertijo tengo acertijo en todo en todo Gotham aquel que empezó el acertijo puede escapar pero si no escapa una bomba explota algo así de la cosa y nada podía hacer nada al respecto y estuvo así por años y años y años y Gotham se cayó igual que casi en la película y para usar una historia del acertijo es de las mejores que he leído hay unas más de los 90 que también son buenas pero esa en particular con que la escribió Scott Snyder increíble increíble también está de acuerdo con lo que han venido comentando los demás bueno también Carlos comentaba que el Leyer no le causaba nada ahí Nicole puede argumentar también que votemos a Carlos de la conversación y con lo que dices de Bain precisamente Bain es una muy buena adaptación del Bain de Nightfall de los cómics precisamente porque vemos como esto viene de otro sitio comienza a tomar la ciudad poco a poco debilita va más física y psicológicamente es una tremenda adaptación de Nightfall en el contexto de Nolan pero luego ah no secúa a Italia y se borra todo lo que venía siendo el villano en la película de ese punto entonces buena adaptación pero ese giro lo daña todo ¿no? entonces a Nilda no va a tener a Carlos entonces y y antes de dar la palabra a Charles ajá bueno la historia que comentaba Jan Franco es esta de año cero ¿no? no era cero año cero precisamente a ver si va a haber la de la crisis si voy si voy de que él decía que una vez al día alguien le podía decir un acertijo a él y si él no lo adivinaba él entonces lo dejaba ir a todo el mundo pero obviamente nadie le podía decir un acertijo que él no podía responder y bueno la conclusión es es bastante épica y bueno yo recomiendo bastante a la mayoría tal tú tenías la palabra ok villanos así de Batman sin contar a Heath Ledger bueno te diré esto porque me encanta pero también agregaré otro que me da cringe y que creo que nadie ha comentado bueno el primero el que me encanta el Joker de Jack Nicholson ok ok me encanta ese me encanta ese villano porque es muy carismático obviamente es muy carismático y también lo curioso es que Jack Nicholson improvisó en algunos diálogos más que tiene unas frases muy buenas que quedan muy marcadas y en el doblaje del español latino de aquella época también son muy marcadas desde por ejemplo Jack no existe ahora soy el guasón o has bailado con el diablo al libro de la luna o cual otra ah está cuando está el leño del periódico eso fue improvisado me encanta porque es muy carismático y le da ese toque de de impredecible porque el guasón en sí es impredecible y con el de Jack Nicholson le daba ese toque ahora un villano que también quiero mencionar y que de pana lo que da es más cringe es el el Mr. Freeze de Schwarzenegger como de pana da cringe da cringe pero yo me vi la para el especial y ni aguanté cambia ese no lo mira sabes que te va a dar un dotito curioso para los que para los que no sepan pero curiosamente uno de los villanos más acertados en cómics es ese porque la primera aparición de Mr. Freeze que ni siquiera se llamaba Mr. Freeze se llamaba Mr. Zero algo así de la cosa él era tal cual un bicho que sufrió un accidente era sí era no era un bicho que sufrió un accidente con unos químicos en el que básicamente no le permitían estar por encima de bajo cero y este él tenía cuando no estaba haciendo crimen cuando no estaba robando cosas se metía en su en su refrigerador gigante y como rey también tenía ese tipo de frases en inglés se tiene otra cosa y era es tal cual eso o sea es una borrada es una estupidez pero de manera que cuando uno se pone a leer esos números viejos uno dice wow quizás lo sacaron de ahí quizás no pero es tal cual es quizás no con el mismo incendio por supuesto pero es otra cosa precisamente el Mr. Free que ya luego fue un villano más serio precisamente después de la serie animada que este capítulo de corazón de hielo vino y ganó un Emmy precisamente y luego en los comics adaptaron eso de la historia de que tenía una esposa y la esposa tenía una enfermedad terminal y él quería eso entonces sí efectivamente ese Mr. Free a pesar de todo tiene su base para los que no hayan visto la serie animada de Batman vean ese capítulo corazón de hielo part of code y de los mejores que hay y joker's five y otros más por ahí sí también también recomiendo mucho casi lo atrapó de que los villanos se reúnen a hablar de una y traparon a Batman buenísimo creo que Nigel aparte de los comentarios creo que Nigel no ha hablado de cuál prefiere aparte de de el legend Nigel coméntale ocajá vi que respondió unas cosas por ahí no estoy seguro porque me gusta el espantapájaros de de la primera de beginning pero después como que tiene su tiene su no lo siento como realmente una amenaza para Batman me quedaría igual con el con el que dijo Gianfranco que es el dos caras el Harvey Dent creo que está como creo que está como muy opacado por por Heath Ledger pero creo que o sea creo que está a la altura también muy buen villano yo yo también concuerdo contigo y con Gianfranco que también me quedo con con lo de con lo de mis dos caras porque dos caras en verdad no aparece mucho como villano como villano no aparece mucho en la película es en los últimos minutos de hecho Christopher Nolan originalmente cuando estaba escribiendo la historia con David Boyer David Boyer le había planteado que lo dejaran para la siguiente película o sea que el cara es figurado y en la siguiente película fuera como tal dos caras y Christopher Nolan le dijo uno de los mejores consejos de la historia del cine de que vete toda la cana del asador no dejes nada para después porque no se sabe si va a haber un después entonces él prefirió concluir allí con dos caras y por más que no salga mucho igual venimos viendo el personaje del comienzo esta construcción psicológica es esta empatía que sientes por él y como por más que ninguno de nosotros seamos un villano ninguno de nosotros tenemos el loco ni nada de eso igual uno puede entender mucho al personaje y puede incluso pensar que tiene razón a su manera dentro del contexto y todo lo demás y que uno a lo mejor podría pensar lo mismo si no le pasara exactamente ese tipo de circunstancias tan trágicas tan patales entonces en verdad también me quedo con dos caras pero bueno he visto que ha estado bastante variado lo que lo que han estado comentando todos porque precisamente bueno Nicol dijo Yareleto Carlos también había dicho Jim Carrey bueno Nilda tiene la mano levantada bueno quisiera saber qué opina Carlos de y por qué no o sea porque él dice que no le impacta quería saber por qué sí no me parece súper me gusta lo que ha dicho de todo y que es músico y todo y me gustaría saber eso y entonces sobre Heath Ledger yo quería no sobre él sino sobre el personaje que él es el guasón a mí me gusta mucho ese particularmente porque yo le noto a él como hasta un moralismo dentro de la película dentro del script pues ¿no? claro porque cuando él dice él le dice a los cuando él está quemando el dinero y él le dice a los criminales es que esta ciudad merece un nivel superior de criminales ¿no? claro es una locura lo que está diciendo ¿no? pero él mismo quiere cambiar las cosas claro de una manera opuesta a lo que Batman pero es que es así pues y bueno eso es lo que aparte de su actuación etcétera y maquillaje y todo en fin eso cuando yo veo eso en la película eso me llama súper la atención porque él le parece que los villanos de esa época de su momento son unos villancitos o sea son unos unos villanos que solamente están detrás de los reales no tienen un código no tienen más complejidad ajá lamentablemente él está loco ¿no? porque si hay alguna caridad alguna cuestión que se ya estoy una loquera y me gustaría saber qué opina Carlos porque no Head Ledger lo entiendo ajá Carlos te lanzaron ahí la pelota bueno antes de que todos ahí me estén esperando ahí en la bajadita claro ahorita te sacamos argumentos primero y luego te sacamos a la reunión a ver yo lo que quería decir era que mi problema con Head Ledger no es con la película de Batman en general con esa película es en general o sea si solo contamos la película y todo lo que pasó en la película excelente bueno villano y vamos para allá más para allá más fuera general fuera de todo eso recuerdo lo que dijo María Fernanda acerca de las pesadillas que le dio el pingüino y todo eso esto es algo muy interesante sobre cómo te puede llegar a impactar un personaje y para mí el Joker es uno de esos personajes el Joker para María Fernanda que le daba pesadillas y tal para mí eso era el Joker el Joker es una de las personas que si fuera real me daría más miedo en el universo toparme o sea por ejemplo hay un episodio que retrata muy bien este miedo de cómo una persona normal común se encuentra a este personaje caótico y todo que todo ya saben a qué me refiero ajá exacto el chofer que estaba ahí un día llegando del trabajo en su carro viene un bicho y se le atraviesa y le dice que bueno ay perdón censura se me olvidó se me olvidó se me olvidó perdón no lo dije no lo dije perdón Miguel perdón Miguel aquí aquí este Moise me tiene como medio Black Legend me tienen censurado ajá bueno entonces pero tú dices que el Joker no te transmite nada de eso no Joker le lleva mucho más allá en otros términos es más de hecho aquí complemento también agarro lo que dijo Nilda y es que casualmente hay una teoría que les recomiendo que la veas que lo busques después en YouTube es muy buena que dice que Joker en realidad es el verdadero héroe de Dark Knight claro porque todo su punto porque él fue quien realmente destruyó a los mafiosos o sea les quitó la plata se las quemó o sea los dejó en muy pésimas condiciones para no decir lo que iba a decir originalmente pero bueno este digamos que Joker es el que termina salvando Gotham en términos de Dark Knight si lo vemos por otro tipo de de bueno con otra con otra óptica a otros lentes ajá pero entonces mi problema es que como decía con este episodio donde Joker atormenta a una persona normal durante creo que tres meses una broma así hasta que Batman por fin lo salva es una situación que a mí me da particularmente miedo y es casualmente es lo que Nicholson tenía que Headlayer no que es que todo el tono caricaturesco todo el tono que Nolan pues dijo como que bueno esto sí esto no porque Nolan lo hizo una persona real lo hizo como que vamos a ponerlo teatral sí vamos a hacer que sea un psicópata vamos a hacer que sea todo esto pero lo que es Joker como tal se pierde mucho queda la esencia del caos y todo esto pero lo que él inspira tanto como personas y tal es como que se queda muy atrás por ejemplo Nicholson a mí me daría súper miedo encontrármelo en la calle pero Ledger sería como que ok este tipo me va a matar en cambio Nicholson es como que no tengo ni idea de lo que puede hacerme o sea me puede reclutar me puede hacer lo que sea entiendes ese tipo de cosas y como villano y como villano en cuanto a de todos los villanos oye siento que Bane causó mucho más daño a no tanto o sea tanto a la mente de Batman como a como a a su cuerpo o sea a todo sí literal entonces me parece Bane que es mucho mejor en ese aspecto porque Joker creo que Batman o bueno el Batman de Bane lo veía más como que oye hay que tener cuidado con este tipo que es una bombita que en cualquier momento estalla y cuidado sabes era como que hay que tener cuidado con este pero Bane fue como que jeje lo agarró le partió la espalda como en los cómics lo mandó a una prisionera ahí toda chimba con un médico ahí o sea Bane lo volvió censura pero pero bueno ese es mi mi punto pues si si nos quedamos en la película pues oye si es un buen trabajo en la actuación es muy buen actor obviamente se merece todo el reconocimiento que ha tenido pero si ya lo sacamos y lo transportamos a otras áreas pues ahí no tanto al menos en mi opinión bueno de darle la palabra a Charles y María Fernanda bueno efectivamente creo que claro a nivel de esos puntos que comentas claro obviamente son cosas bastante tanto relativas como como quieres ver a los personajes y también como lo de la adaptación porque precisamente Nolan cambió muchas cosas a los personajes y jugó mucho con la esencia de los personajes y claro eso ya es bastante relativo y bueno una aportación aquí rapidito ahorita que mencionamos al favor del Joker este capítulo en los cómics hay un cómic de Scott Snyder que fue un anual de su etapa que precisamente es una historia bastante similar que es que en una misión el Joker tiene como sus secuaces y uno de los secuaces le habla mal o sea le dice como que mira tú eres un loco no tienes amigos nadie quiere ser amigo tuyo y entonces el tipo el Joker queda como que como que choqueado de que oye me respondió y entonces le dice ahora entonces tú vas a ser mi mejor amigo tú vas a ser mi único amigo entonces el Batman lo mete preso al Joker y el tipo queda bastante traumado porque siempre le llega que sea un regalo del Joker que sea un mensajito 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 de mejor amigo y entonces claro esa psicosis y esa psicosis y esa psicosis y bueno no quiero decirles el final porque bueno si algún momento lo lees bastante chévere el desenlace no sé quién levantó primero la mano entre Charles y María Fernanda Charles y después yo Charles ok aquí voy ya ahora ok miren originalmente siempre se me rondó en la cabeza como un concepto o high concept para una especie de cómic para DC pero en el SEO Black Level y una vez la idea era esta porque sé que DC ha jugado mucho sobre el origen del Guasón así tenemos la visión de Alamur y de otros escritores y muchas reinterpretaciones de los orígenes y entonces una vez yo pensé oye ¿por qué no escribo una especie de historia medio thriller misteriosa pero que te cuente tres historias y que una de esas tres puede ser posible origen del Guasón pero tendré que escribir las tres historias también para decir oye yo creo que la primera puede ser la cana o será la tercera pero la dos no se queda atrás fue un concepto que le hablé al mismo amigo que ya mencioné de si escribiera otros guiones como el de Superman y esa fue una idea porque la cuestión es que yo creo que escribir un personaje con la mentalidad del Guasón es por decir un poquito complicado y choqueante pero a la vez puedes darle por decir jugo porque hay que estar claro el tipo es un de generos mira no te sabes mucho de algo que salió hace un par de años si no fue el año pasado o fue el año antepasado es una historia que se llama Batman Three Jokes yo me la leí no me gustó de hecho voy a aprovechar aquí porque casualmente casualmente quitando tres Jokers esta premisa que tú estás comentando Char ya precisamente la hizo Scott Snyder también en su round de Batman en el cuarto anual él hace que secuestran a una mujer y esta mujer cinco psicópatas de Darkham se encuentran con ella y cada uno le cuenta una historia distinta que el Joker le mandó a contar y cada uno entonces le va a contando una historia que cada una es entre comillas bastante factible y luego ella tiene que elegir al final cuál es la verdadera y bueno el desenlace de esa historia tampoco se la quiero despoilear en verdad deberían leer pero sí es un anual de pero ahora una última cosa que quiero agregar pero no es con el concepto que yo mencioné sino ahora va a ser con el caso del estreno del Batman de Pattinson de Matt Reeves y es que ok se entiende que ahorita Matt Reeves está construyéndose por decir un universo y una atmósfera muy única para esta clase de Batman y la manera de cómo plasman a sus antagonistas o villanos obviamente es muy de thriller muy que recuerda mucho a The Feature un collage de muchas cosas que va a dar un sucedió propio que creo que la gente va a aplaudir así en empezar con el acertijo en la manera como Matt Reeves lo plasma y ahí es cuando yo me pregunto si no me equivoco creo que anunciaron que ya la secuela ya está oficial en el sentido que ya ya la tengo se comentó que obviamente hay ideas que ellos tienen planeado algo pero que oficialmente no pueden continuar nada ya está confirmada la serie de GCPD ok pero supongamos que anuncien este el pingüino Charles no se sigue creo que aquí no no me aparece creo que ajá bueno es que no me aparece aquí la pantalla de él bueno María Fernanda comenta mientras vuelve Charles ok lo que dijo Carlos me dejó tanta pensativa porque es la primera vez que oigo a alguien que no le gusta un villano porque lo ve tan realista que le asusta no lo estoy criticando no lo estoy criticando para nada es solo que ahí la alta actuación de Heath Ledger que incluso lo llevó a la depresión como actor como persona y eso también al suicidio pero yendo un poco a los orígenes de Joker tengo entendido que se parece o sea esta versión de Heath Ledger que él cuenta que fue que su papá le rompió las comisuras me parece a la de la novela El hombre que ríe si mal no estoy es de Víctor Hugo donde está la historia del circo y este freak que está ahí y cuenta lo de lo roto entonces creo que aprovechó muy bien este Christopher Nolan para rescatar ese origen luego que es un Joker que es impredecible como ya han dicho varios creo que Nilda de hecho y lo otro que si se parece más al estereotipo que tenemos o a la idea que tenemos del Joker el de Jack Nicholson sí pero tal vez la virtud que tuvo el de Heath Ledger más allá de la actuación fue mostrarnos a este terrorista que puede estar en cualquier lado y que tiene razón en el fondo entonces lleva a uno a enfrentarse a ese reflejo de qué pasaría si te tocara una vida como la de él escogerías lo mismo entonces es un personaje muy complejo muy tridimensional entonces bueno Carlos me encantó esas esas razones de por qué no te gusta el Joker te dejo muy pensativa es que es claro así como comentas de esto de la inspiración es que claro Nolan en verdad mezcló tantos conceptos tantas cosas tanto como la idea de que no tengo un origen fijo como lo explican en Tickin' Joe o la idea de que de que sea tal amenaza para la ciudad como en el hombre que ríe o muchos conceptos muchos conceptos y es como precisamente eso es lo mágico del personaje de crear tantos conceptos ahí en uno bueno la verdad yo estoy claro de que con esto del Joker de Heath Ledger y el Joker en general bueno podríamos seguir hablando bastante 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 pero claro ya eso sería incluso el propio cine club bueno podríamos hacer un cine club del Joker en algún momento este precisamente con tantas versiones que han habido ¿no? y que bueno capaz el Batman de Robert Pattinson tenga un nuevo Joker también en algún momento ¿no? es lo más probable ¿no? este Gianfranco te has muteado no sé si porque creo que estás como hablando y no no si no me bueno no si hacen algo con el Joker y con Robert Pattinson no quisiera ver otros villanos porque hay como hay otros personajes que son tan buenos que honestamente está bien ver al Joker otra vez pero muchas veces también otra cosa yo también tengo los cómics como de recuerdo pero yo estoy completamente seguro completamente seguro que Matt Rees no haría Clayfe en su etapa con Robert Pattinson estoy segurísimo por cómo ve al personaje y cómo transmite lo que quiera hacer con el personaje Clayfe es un personaje muy ficticio muy real para lo que él quiere hacer o lo menos con todo lo que ha dicho en todas las entrevistas en verdad Matt Rees no se ve con intención de hacer nada que vaya como a esas cosas que no sean tan realistas a los personajes porque no sean más humanos sino que sean que haga que haga que haga que haga o no sé para qué cómo pone el mundo él pero no bueno él ya dijo cuál quería hacer cuál él dijo que quería hacer a Mr. Freeze ah no perfecto por mí perfecto chava pero es Mr. Freeze o sea hacerlo bien qué risa ese contraste y que no por mí perfecto yo de repente que otra vez no es que claro Mr. Freeze tiene tantos matices que Matt Rees precisamente dijo este personaje por más que no es completamente realista a mí me gustaría pensar cómo yo lo metería en este mundo eso es lo que dijo Matt Rees entonces es el que le da más curiosidad a él para él mismo de cómo él lo podría meter en este mundo que él creó pero bueno podemos hacer un mini debate rápido bueno ya por si nos hemos pero o sea como una mini una mini encuesta una mini encuesta o sea como que qué personaje creen Kinga Fool o sea a mí me parece que ver a Dr. P o bueno no me acuerdo el nombre pero bueno verlo a él creo que sería increíble yo creo que yo creo que en algún momento disculpa que interrumpa yo creo que en algún momento vamos a hacer un cine club de la película de The Band sería bastante bueno entonces yo creo que ahí podríamos hablar bastante de ya habiendo visto la película ¿no? y cuál podríamos ver para después ¿no? y las expectativas y todo ¿no? a mí sinceramente me gustaría que el espantapájaros vuelva pero es porque es un personaje que agarra muchas cosas y como que también encaja mucho en esta estética en este mundo solo que ya lo vimos en Arkham Knight y en muchos otros entonces es como que no, pero es difícil que McReed haga personajes completamente inutilizados ¿no? es como que a juro se va a ir mínimo con algunos que otros que ya hayamos visto varias cosas entonces bueno para pasar al siguiente punto bueno la siguiente pregunta es bastante sencilla también para los que han visto las películas pues no es nada de los cómics ni nada es algo bastante de las películas y es en las películas ¿cuántos Harvey Dent Light Action han habido? tres si no me equivoco perdón Gianfranco había levantado la mano no importa no importa no importa se me olvida se me olvida ¿qué? ¿quieres cederle el punto a Carlos? sí, sí sí ah bueno mira está tan sola es más dale dos dice Gianfranco dale dos ahí pero no me sé los nombres igual creo que han sido en todas las películas de Batman creo que han sido ya habías dicho ¿cuántos eran? tres no, no pero era el personaje ah ¿cuántos Harvey Dent Light Action han habido en las películas? ah sí han habido tres curiosamente sí si no dijera películas si no dijera películas son cuatro porque está el de Gotham pero como sé que no todo el mundo ha visto la serie no quise en general pero es curioso porque hay o sea uno podrá pensar ¿dónde está el tercer Harvey Dent en el tercer Javier? está en la primera película de Batman en Batman que es un Harvey Dent negro eso es lo que ve así justamente ve así yo me acuerdo del Harvey Dent negro porque cuando lo vi perdón el racismo yo dije ¿pero qué hace? estoy negro aquí y lo mismo dije cuando vi a Gordon otra vez y también lo dije cuando vi a Gordon negro en el trailer dije Gordon es negro y qué sé yo contesto contesto Carlos es alto racista pero bueno nadie lo puse sí mi sueño frustrado es ser blanco mi sueño frustrado es ser blanco y se las dejo no le hagan caso a Moisés por favor sí porque precisamente soy negro no me pueden hacer caso yo solo le sigo el juego ah bueno claro no bueno ahí te ven rojo porque no sí bueno bueno vamos a con el siguiente punto que yo creo que es bastante yo creo que aquí también van a responder bastante variado la cosa ¿no? que para cada quien ¿cuál es su escena favorita en cualquier aparición de Batman en la IH? su escena favorita de cualquier película cuenta Batman B. Tuperman cuenta Sniper Kod cuenta todo eso ok ya pregunta rápido porque esta pregunta es un poco ambigua ¿tiene que estar Batman en la escena o no? sí es tu escena favorita de Batman o sea tu escena favorita ok entonces ya María Fernanda levándola vale cuando Batman se enfrenta a Bane en la como en las alcantarillas ah cuando le rompe la espalda sí sí uno muestra el gran el gran dominio actoral que tiene Christian Bale y lo otro que me gusta es que el tanto el guión como el director se toman el tiempo para mostrar como este Bruce Wayne se va rompiendo poco a poco psicológicamente más que todo porque es su orgullo el que está pateando otra vez Bane claro y precisamente la escena comienza con él ganándole un gentío en el pasillo sobradamente y luego ves la diferencia de nivel tan grande con Bane que es como no hay nada que hacer aquí sí ajá que estabas comentando tú yo ah ok pensé que le estabas dando la palabra a otro tranquilo este sí lo que dice Carlos del diálogo sí también es es muy bueno y creo que apoya la atmósfera tensa también la expresión de Gatúbela de Anjadue que muestra lo que uno siente como audiencia de esa impotencia que lo quieres ayudar pero no puedes y la verdad ese fue el punto que me terminó de de hacer que Christian Bale fuese el Bruce Wayne y el Batman perfecto para mí ok fino fino eh bueno Charles ya estabas en la lista ok vale yo ah sí este mi escena favorita de mira diría más bien la de la de la primera de Batman de Michael Keaton cuando agarró una lechora ahí en los primeros minutos y le dice dile a tus amigos quién soy el famoso I am Batman bueno esa escena le agarró mucho más cariño es por un contexto muy interesante no sé si han visto el documental este Superman Leaves que habla de un proyecto de Superman que iba a ser Tim Burton que al final no llegó el productor el productor el productor encargado que produjo la primera de Batman con Tim Burton él comentó que en el en el guión originalmente iba a decir se iba a decirse I am Batman motherfucker los productores tuvieron que quitarle la mala palabra pero originalmente era así entonces cuando la misma escena con ese contexto como que ahora entiendo todo y que salió tan icónico que cuando Michael Keaton hizo al buitre en Homecoming los actores dijeron que él se la pasaba diciendo I am Batman y precisamente cuando cuando él hizo el discurso de graduación de la universidad allí hace poco también decía decía Ian Batman en el discurso ese discurso se volvió bastante bastante viral cuando si se volvió muy viral si no seguimos con Carlos entonces y luego Jean Frank bueno este acabo de encontrar una forma de hackear tu sistema de censura pero bueno lo que lo que quería decir también es que curiosamente ahora que lo pensé mis dos escenas favoritas en todo Batman no tienen a Batman o sea entonces estoy pensando en la que sí y entonces creo que es cuando Joker de Jack Nicholson cae en el tanque toda esa escena a mí me encanta porque es como que Joker clásico así cayendo de origen y cuando sale la mano así del del pocito así pintada y los naipes todo eso a mí me encanta me encanta sí precisamente todo eso me encanta full y precisamente como como ese cómic no sé si vino primero alguien me corrija ahí vino primero el cómic o esa escena cuál no el cómic el cómic claro que de hecho hay una cosa curiosa allí hay una cosa curiosa allí porque en la edición especial de The Killing Joe sale en la portada una cita de Tim Burton de que The Killing Joe fue el primer cómic que me encantó en la vida y tal y curiosamente curiosamente cuando él se la entrevistó en su vida él comentó que él no leía cómic que no le importaba que él hizo a Batman como le dio la gana y que lo asesoraban los demás pero que él no quería como tal estar respetando los cómics porque él era un director y bueno le dieron el guión entonces bueno hay una contradicción allí hay una contradicción allí así te quería agarrar pero es curioso porque ese origen del Joker Alan Moore no incluso antes de Alan Moore Alan Moore lo que hizo fue recuperarlo porque ya existía el origen de Joker como Red Hood y toda la parte de los químicos hace años inclusive hasta César Romero que es el que hacía inclusive hasta César Romero que hacía el Joker en la serie de Batman ya hablaba de ese origen en varias entrevistas pero a él no le importaba nada porque él no leía cómics y no tenía problema o sea él lo comentaba como algo que se lo contaba una vez y dijo ah interesante pero yo no voy a hacer nada con eso en mi interpretación y Alan Moore lo que hizo fue recuperar esa escena esa imagen y la convierte en otra cosa pero ese cómic originalmente no iba a ser canónico y precisamente se vuelve canónico por toda la tremenda influencia que tuvo y bueno luego lamentablemente ha sido bastante bastante trastocado con otras historias como Tres Jokers que mencionaron hace poco hasta salió Batman Arkham Origins ajá pero bueno Gianfranco le tocaba ¿no? ¿cuál es la escena favorita Gianfranco? ¿Usted tiene problemas también tengo que hay escenas de aquí ¿me escuchan? ahora sí ahora sí ok bueno no que yo tenía un conflicto porque también me pasa lo mismo que hay escenas que me gustan pero no está no aparece Batman una de ellas es en Batman Returns cuando aparece cuando cuando explotan creo que no creo que están explotando pero estaba el pingüino Batman y Catwoman estaban los tres y Catwoman sabes explotan ah sí en una tienda que está al lado y luego Catwoman viene dando por tiareta ¿no? ya vayan Franco ahora parece que hay otro problema yo tenía yo tenía todo un conflicto no sé hasta qué punto escuchaban pero yo tenía un conflicto con con varias escenas pero hay una escena en particular que aparece Batman pero no hace nada interesante de Batman es como una onda extraña entre tres personajes ajá están los tres está Pingüino Catwoman y ella y explota no me acuerdo qué es lo que explota y después cuando Catwoman se ajá cuando Catwoman se vuelte y se miau y explota la roma detrás no sé porque la princesa me encanta es buenísima la otra o sea como no te va a gustar sí no o sea lo digo es por eso porque era como un momento que no te esperabas por nada y es Michelle Pfeiffer siendo Catwoman pues entonces es increíble pero hay otra escena hay varias escenas en The Dark Knight que me gustan full pero creo que una de mis favoritas es ni siquiera tiene no mentira una de mis favoritas es en Batman Begins cuando está a punto de vencer a Rachel Good que él este Rachel le dice como no me puedes matar algo así la cosa y Batman como que tumba un poco abre la puerta del tren atrás y dice no te no te tengo que matar pero tampoco te tengo que salvar y se va y se agarra la mano es una bastante polémica porque no te pone a ver como que bueno no te mato pero te estoy matando o sea bueno eso es algo que ha hecho Batman toda la vida eso es algo que ha hecho Batman toda la vida y hasta en otros momentos ha sido hasta peor porque en su primera aparición llegaba a tumbar a alguien y le importaba en los primeros cómics si lo mataba en los primeros cómics tenía una pistola en los primeros cómics pero si en muchos otros tenía como esa esa moralidad un poco extraña de que no te salvo pero o sea no te tengo que salvar en ese sentido incluso hay una historia burda en donde él este ellos Batman y Robin se enfrentan a un vampiro y este Batman mata al vampiro y Robin le dice Batman que has hecho y tal mataste a este tipo y tal y después Batman se voltea y le dice en inglés es como have I Robin de verdad lo he hecho Robin y se acaba la historia como miarga el de este y es como también cuando pelea contra que que lo es encerrado en un sótano y no se sabe que pasa con el tipo de después entonces dice bueno se puede muerto de hambre o bueno muchas veces que explota villanos precisamente el Batman de Michael Keaton explota mucha gente con el batimóvil y bueno y precisamente uno le pone una bomba y luego lo lanza al estanque que hay allí la política del Batman del Batman pero esa es la magia del batimóvil al sistema tú le pasas por encima y eso queda como nada eso es como platina no le pasa nada no quiero no quiero abrir ese batito porque también es muy amplio pero efectivamente todos los Batman han matado de alguna manera u otra pero el de Josh Clooney creo y el de la y y está esa polémica mucha gente peleando de por qué Batman mata cuando todos a su manera han matado directa o indirectamente Nilda no sé si quiere comentar sus escenas favoritas una escena favorita de Batman bueno me gustan muchas muchas escenas y bueno si Carlos me descubrió cuando dijo que Nolan me encanta y pues yo creo que creo que el mejor hecho es el Dark Knight y pero inclusive dijeron más temprano sobre Pattinson este me interesa me interesa mucho ver verlo porque él es buen actor me parece y tiene buena estampa o sea tiene buen look para para ese papel me parece estas son de las sorpresas buenas que que del cine eso es lo que digo que de las sorpresas buenas y entonces de la escena bueno que me gustan tantas esas que dijeron del Meow de Michelle Pfeiffer bueno pero saben una que me gusta y que me impacta súper es saben cuando vuelvo yo otra vez con Heath Ledger cuando ese Joker pues entra a la a la a la fiesta y entonces dispara y entonces él se le se le abalanza pues a diferentes personas y por supuesto todo el mundo le tiene miedo le es tan raro y entonces Rachel es la que la que se enfrenta ¿no? un poco ¿no? o sea entonces cuando él cuando él dice este él empieza a echar el cuento de él ¿no? de su de su boca como lo mismo es lo mismo parece como que fuera un ¿cómo se llama? como que fuera un coro que se repite y entonces claro pero siempre con una diferencia ajá y entonces allí este ella se le pone dura entonces él dice este a mí me encantan los retos ¿no? entonces bueno la cuestión es que la voz de Batman es la que tú sientes así que no te la esperas que entonces te va a encantar yo sí él dice ahí dice ah no bueno le dice en inglés entonces you're gonna love me ¿no? sí y o sea pero inclusive ahí lo que entra es la voz alto clip luego lo ve luego lo ve muy bueno ahora que lo pienso yo soy muy sonora y bueno y después viene la matizón ok pero eso me encanta aquí yo te voy a hacer una acotación que nombraron a Catwoman que ustedes han visto como la actriz le puede agarrar unos maniquís con un látigo y le corta las cabezas uno por ahí uno por ahí increíble lo metía que estaban en el papel esa jeva increíble y bueno ahorita este yo quiero saber que cuál es la escena de Nigel como decir Nigel oye dice la escena que yo estoy pensando vas a decirla Nick depende pues tengo como que dudas ahorita de uy 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 Nigel no 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 pero para el problema que yo tengo ahorita es no sé si es como porque claro todo el mundo menciona cuestión de cinematografía cuando mencionó María bueno no como se Catwoman entonces claro yo digo hay unas que me gustan mucho pero claro o sea hay escenas de acción que yo digo bueno o sea entonces tengo esta duda de si es Batman en general o si es como más como una escena de acción como tal pues tengo muchas pero en mente tengo cuatro ahorita en mente tengo cuatro porque yo yo lo comento en general no necesariamente tiene que ser acción porque precisamente una escena con Batman y puede ser tanto más de diálogo más de pelea lo que sea entonces cuál vas a decir bueno voy a hacer cinco no lo siento yo puedo decir ochenta la de Batman salvando a la mamá de Superman listo esa es la primera para mí esa es una la de Warhouse creo que se encuentra en internet o sea no me fallaste no me fallaste yo estaba esperando que dijeras eso para mí es la mejor a nivel o sea visual es una locura o sea pero es que creo que se luce ese es Batman para mí es por eso tenía como esa duda pero claro a mí me gusta mucho el final de Dark Knight también la escena donde está Jim Gordon y bueno el protector eso es brutal me gusta la primera aparición que tiene Batman tanto en Batman vs Superman que parece como como si no estoy hablando de terror de que él está en el techo y tal me gusta mucho también la de la primera aparición de Batman en Batman Begins que también como ese estilo también y me gusta en Batman vs Superman una escena donde está Bruce Wayne como que en una lucha clandestina y entonces como que le dice al como que se siente mucho sí sí que está como analizando que hay dos personas boxeando o personas y ve los movimientos y él ve los movimientos lo analiza y le dice mira atácale por este lado o sea para mí eso es genial porque muestra como que todo el conocimiento y todo el análisis que tiene el personaje o sea creo que y que luego y que luego es muy Bruce Wayne porque se le acercan a Tolly y le dice esta frase en francés y le dice esto de que bueno esto fue me lo enseñó y eso fue lo único que me enseñó o sea es muy Bruce Wayne o sea un diálogo muy Bruce Wayne a pesar de que lo pueda preferir más ahorita ahorita que mencionas la de Batman vs Superman hay una escena que yo ve que fue como una emoción total que era cuando Superman le da el primer golpe a Batman con la Kriptonita y Batman le para el golpe y le dice así como no como los dioses no son valientes y tal para el golpe le dice men sí sí ahí es como te lo pongo sobre que de hecho ahí hay una cosa curiosa porque en los trailers se escuchaba como él le decía te voy a enseñar lo que significa ser un hombre y en la película nunca se vio eso ni siquiera en la versión entendida o sea eso fue una frase que grabó y nunca la mostraron y era algo muy del cómic pues no sé porque no sé pero me gustó mucho mucho esa escena bueno quizás nada más la grababan por el trailer pues eso lo hacen en varias ocasiones grababan frances nada más por el trailer como bueno ves como le dije al comienzo todos tienen escenas bastante variadas no hay como una que la mayoría diga bueno sí todos más o menos nos vamos por esta pero claro hay tantas escenas tan buenas y bueno yo precisamente también me quedaría con la escena de rescate de Marta porque claro es muy tanto los videojuegos es muy tanto cómic y es muy espectacular ¿no? esta manera de armar entonces bueno la siguiente trivia para ver si bueno me imagino que también la va a decir Jean Franco pero oye le podemos dar la oportunidad a los demás si la responden ¿no? que es nombrar cinco cómics que los directores hayan admitido como inspiración para su película no que se pareja sino que los directores hayan dicho mira yo me basé vamos a darle con Chal primero para ver si si Chal para buen deseo va a estar bien bueno este dos que se me corren en la cabeza que nunca faltan y son creo que ya casi indispensables Batman año uno de Frank Miller y Damon Sucheli y este Batman el largo Halloween de Jet Lowe y Tim Slade ahorita otro también bueno Batman Ego Darwin que Matt Reyes lo ha confesado si este The Dark Knight Return de Frank Miller que el mismo Snyder prácticamente quiso hacerlo claro claro ya llevo ahorita cuatro ¿verdad? me falta un quinto ajá este sería ya va déjame recuerdo cuál sería el otro creo que hay uno que se me ocurre en la cabeza creo que Batman Nightfall en el caso de Nolan para la tercera película claro claro bueno buenísimo de hecho te voy a dar el punto porque precisamente también dijiste los escritores y los dibujantes de algunos y me parece excelente ¿no? y de todas maneras voy a preguntar si ibas a mencionar otra parte de eso Gianfranco para saber pues si ibas a mencionar otra no porque bueno o sea esos han sido los que han mencionado la gran mayoría pues la cosa es que hay unos cuantos que uno podría especular de dónde los sacó claro pero realmente esos son como los que siempre adaptan los que siempre agarran pues es muy raro por ejemplo que alguien o sea es curioso una de las historias más que muchos fans aclaman por ser de las mejores es Batman Hush y nadie ha hecho Batman Hush y nada más para la serie de Batwoman y ya pues hay historias de inclusive creo que hay una historia que me atrevería a decir que también forma parte de lo que pudo haber agarrado Christopher Nolan pero no está nada claro es The Joker's Five Ways Revenge que es una de tiene mucha similitud ni O'Neill ni nada sí sí pero o sea es una cosa una cosa pobísima y estoy especulando porque jamás lo dijo pero sí hay historias muy de ese estilo pero aprovechando aquí eso hay una que comentó Nolan y que prácticamente nadie sabe y tampoco saben de ese cómic que es el hombre que cae hay un cómic de Batman que se llama The Men Who Falls que es un cómic muy corto donde te ponen como un buen viajó por el mundo y como tenía el trauma por los musílalagos debido a que cayó en una cueva y ese cómic casi nadie lo menciona cuando era de Tots de Grant Morrison creo que era de Grant Morrison pero sí creo que era de Grant Morrison pero no sé la verdad no me acuerdo la verdad no me acuerdo pero es un cómic que casi nunca se mencionó de hecho de hecho otro cómic que también se ha mencionado que creo que de manera indirecta es el de Nomás Lang cuando Nomás ese sí ajá ese el ese es el que ese es el que yo estaba pensando que creo que creo que sí creo que y en la serie Cota también le hicieron su equivalente ah no en la serie Cota claro que bastante y la verdad bueno ahí hay varios ah no ni siquiera ese es el ni siquiera ese era de Dick Redland y Jordan Gorfinkel no 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 creo bueno entonces estoy aquí les lanzo el dato por si a alguien le interesa de Van Gogh Falls escrita por Dennis O'Neill y Dick Giordano ahí está ahí está ah que lo conoce de Dennis O'Neill y Dick Giordano bueno ya que ajá tenemos esto ya bueno ya ahorita ya vamos ahí terminando con la charla y le y les quiero preguntar este eh primero para ustedes cuál es su película menos favorita del personaje y vamos a quitar a Manforer y a Mani Robin porque seguramente mucho la mencionaría entonces de las de las que más le gusta o sea entre la de Michael Keaton entre las de Nolan y bueno quizás a Andy Superman se la quisieran contar este cuál de todas creen que es su menos favorita de esas que sí son buenas y que creo que la mayoría nos gusta este no sé quién quiere comentar ah bueno ya para eh sería eh Batman vs Superman creo porque es como la única en la que como que se salen un poco de lo que es Batman en plan ah o sea que ahí también cuentas en Ida Kod y entonces Batman vs Superman sería la que menos te gusta entre todas no 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 o sea ya va eh eh me estabas mencionando del Batman en específico o de las películas porque si es por películas o sea de todas esas las que menos me gusta es o sea considerando las o sea las dos de 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 Tim Burton las tres de Christopher Nell además las dos de Zack Snyder o sea la que menos me gusta es Batman vs Superman ok porque hay cositas de de Batman que aunque aunque son bastante certeras hay otras que es como bueno quizás no se fue un poquito por otro lado ok y también cosas de los argumentos de Superman que no me parecen tan claras pero de resto si me gusta por lo menos lo que hizo Zack Snyder en la versión de Joseph Nick Tim Burton lo hizo perfecto pues y ya top de todo Christopher Nell ok ok en esas películas ese cuento cuál es la que no se cuentan Batman Forever y cuál y Batman y Robin ya estaba preguntando bueno las películas populares que a mí no me o sea la que menos te gusta la que menos te gusta creo que sería que no te guste sino que sería Batman Begins ok porque me fastidió ver orígenes a cada rato y ya simplemente ok es curioso porque hay muchas personas que precisamente prefieren mucho el origen del personaje y otras que prefieren el personaje más desarrollado entonces bueno entiendo perfectamente entiendo perfectamente pero como lo abordó Nolan para mí fue como ok ok comprensible no me gusta mucho pero igualito se puede ver no claro es como la que menos te gusta la pasaron en Golan esta mañana y no cambia el canal entonces sí pero bueno eso no María ¿cuál tú? estoy pensando claro estoy pensando no participé en ese punto porque incluso la Batfleck Batfleck igual me agrada me divertí con Batman vs Superman y con Justin Lee principalmente el Snyder Cod claro ok ok bueno no sé Nilda ¿cuál película de Batman de esas de las mejores y más famosas te gusta menos no que no te guste sino que te guste menos prefieras menos bueno no es que no me gusta pero la la última de Nolan este veo como que Nolan bueno imagínate lo que diera Nolan pero bueno que veo como que se repite sí entiendo la del caballero no se asciende sí es como y también es que mete muchas cosas y es como que se le nota que llega un punto en que el guión no puede con tantas cosas es como ya tengo que saltar de esto para otro y tengo que omitir este detalle y Bluwen está no sé dónde y en un minuto llega ya y no te voy a explicar cómo ni por qué ni nada entonces entiendo entiendo yo creo que sí es que es la porque claro la película no es que sea mala a mi parecer pero mete tantos elementos que ya llega un punto que el guión necesita omitir cosas y necesita saltar de un punto a otro entonces como que de la trilogía de Nolan es la que menos me gusta a mí entonces no claro a mí me gusta pero Miguel cuál te gusta pero entonces no te gusta me gusta pero en comparación con las otras es la que menos me gusta habla bien es que no sé entre la la tercera de Nolan y la segunda de de Burton entre esas dos creo que lo que dijeron de la de Nolan es cierto o sea como que hay cosas que no se explican y hay veces que tú ves las películas de de Batman de Nolan y tú las ves y dices bueno o sea se busca el realismo y tal pero hay cosas que físicamente son imposibles pero bueno ok ahí están claro o sea hay cosas que no tienen sentido en las películas pero bueno o sea si no te pones como que ahí constantemente pero al menos están mejor que con Diego Santa y Furioso por ejemplo sí 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 exacto pero o sea si te pones muy minucioso quizás como que si te puede llegar a pegar eso de bueno de los quizás de las grandes elipsis de que bueno en una escena estaba Batman en el en el desierto y luego está ya en Ciudad Gótica afeitado y todo no y que dibuja el símbolo en fuego y es como ah te tardaste ¿cuánto te pudiste de tardado dibujando un símbolo en gasolina arriba y que la gasolina no hace chorrear y quitar la forma o sea y luego te dicen que el hielo es súper sensible y luego viene Batman caminando desde el medio del hielo como que bueno aquí viene yo a salvar es como ay tú reforzaste el hielo o sea ¿por qué no viene desde arriba? ¿por qué no lo no sé? Batibotas son muy ligeras aparte yo no sé si ustedes lo han visto porque se volvió un meme pero en esa película en Dark Knight Rises en una de las escenas de pelea final hay un tipo que se cae solo él está golpeándolos y hay uno detrás de él que se cae solo porque no se cuadró bien la coreografía creo que hay dos las escenas de pelea en las de Nolan de Pan que son ¿cómo dejaste pasar eso? tú eres tremendo director no me creo que dejaron que ah claro los dobles que se caen solo esto es demasiado divertido yo me río yo creo que veo las películas realmente de Nolan solo para ver esos momentos o como que ah que ya y bueno ahorita que estaban mencionando porque siento que también hay como un debate en esto de las dos de Tim Burton ¿cuál prefieren? ¿la del 89 o la de Return? la del 89 ok voy a asumir que eso es entre Batman y Robin y For no 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 la primera entre Batman y Batman y Return la primera es del 89 ajá respondiendo rápido las dos que preguntaste uno la que menos me gusta es la Liga de la Justicia del 2017 porque ah no bueno bueno la hubiera mencionado cuenta ah bueno pero si si lo hubiese expuesto como las que estaban aparte pues el resto me gusta de Batman ajá bueno pero contando si agarras entonces las que son de Batman solo oye no no hay ninguna que no me guste así bueno pero en la trilogía en Nolan ¿cuál te gusta menos en la trilogía Nolan? oye eso no se pregunta porque mira yo vi Batman inicia estamos cayendo en la My Rise si puedes unirte yo vi Batman inicia en el cine y me encantó me acordé que era adolescente y que envidia con el con la mente así toda pero la segunda y la tercera son bastante maduras mi preferida respondiendo a tu segunda pregunta es la la tercera la tercera de Nolan el caballero de la noche asciende por el sí por el arco del personaje como tiene oye ese hombre se merece vacaciones y finalmente tiene la libertad de irse de ciudad gótica ¿sabes? fingiendo que está muerto pero es triste que si no hubiese sido así que finge su muerte el peso de cuidar la ciudad hubiese sido hubiese seguido en sus hombros es más o menos como lo que le pasa a Spiderman ¿sabes? que hasta dónde puede aguantar un héroe hay que tener en cuenta que son humanos me gusta más la tercera que de hecho que bueno que haya puesto a mi héroe a mi contraparte de los cómics en ejemplo es que de hecho precisamente claro Nolan crea este Batman autoconclusivo y siendo honestos con el personaje en sí en los cómics y demás Batman nunca se retiraría Batman nunca por nada el mundo se retiraría porque está obsesionado o es un psicópata a su manera ¿no? a su manera y pero claro Nolan lo Nolan lo metió allí en un arco cerrado que precisamente cuando ya se quería hacer este nuevo universo de DC como en oficial de inicio ustedes decían oye que si fuera Christian Bale otra vez Batman y tal y claro uno entiende el cariño que tenía el personaje pero ese personaje ya se había retirado y ya Nolan lo había puesto como lo que era ya que tú dices que si hay un Batman into the Batman verso Nolan no digo Bale no aparece tú dices ya se retiró este no porque no no es que ni Christian Bale ni Christopher Nolan lo harían ellos ya lo han dicho o sea ellos no volverían a ser el personaje porque su personaje ya tuvo un cierre a diferencia de Michael Keaton que vino por bueno motivos humildes como la plata que le están dando y ya este y bueno entonces pero Christian Bale y ah bueno Nilde también comenta que su preferida es la de la primera de de Keaton estoy con Nilde ahí la de 1989 de Keaton es lo máximo es la mejor película listo ok sí porque lo pregunté porque siempre está como ese debate porque Retonce es tan tan Borton tan una estética tan de él que la gente siempre se divide en cuál le gusta más y bueno creo que aquí se quedan con la de 89 entonces vamos con preguntas rápidas aquí vamos a ver si la responde bueno está sencilla también en qué película play action del personaje se ve una especie de cameo de botque ajá mira ay papá Batman Returns creo que era pero ese hombre no se la sabe solo levanta la mano y ya la piensa Batman Returns se difracción Batman Returns en qué momento mira ya no 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 colapsó colapsó nadie más se la sabe nadie más se la sabe desconectó el internet en un tiempo sin ver también dije no nadie más se la sabe no aquí estoy aquí estoy ah no Paco tiene un delay es en la segunda Batman Returns no sé me acuerdo la escena no me acuerdo la escena un periodista con un periódico con una vaina así era con el pingüino ajá creo que era con el pingüino que está diciendo Carlos Carlos está diciendo algo interesante era con un periódico una escena con un periódico un periodista una entrevista o algo así pero no era con el pingüino en Batman Returns en Batman Returns pero yo estoy no era con el pingüino aquí aquí pasa lo siguiente bueno no sé si es el pingüino pero me acuerdo que había como un periódico y un dibujo de un hombre murciélago y una broma así algo así aquí pasa lo siguiente aquí pasa lo siguiente los dos hicieron la película mal pero Carlos dijo el cameo bien así que punto para que a ver es en el 89 es en el 89 ah no entonces en el 89 no 89 en la del 89 se ve el periódico con el dibujo de Volkane como tú estás diciendo ah la madre bueno tú sabes que uno tiene Alzheimer y las cositas no bueno pero por lo menos entonces ok mira ahorita la puntuación está Gianfranco con 3 Gianfranco 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 con 34 Gianfranco con 34 Gianfranco con 34 y tú fuiste el único que Gianfranco tiene un director ajá pero Gianfranco tiene 3 y Carlos tiene 2 y Charles tiene 2 o sea que como quedó entonces empatan allí uno de los dos Gianfranco entonces bueno ya yo creo que ya aquí la última pregunta ya para ir terminando es para ustedes cuál es la mejor película del personaje sin contar el caballero de la noche porque me imagino que todos van a querer el caballero de la noche ya está bueno pero se anima ojo me gusta tu tu me importa mira me importa para mí la mía la mía es Batman más que de Fantasma y esa ganó y esa apareció en el cine lo lamento esa para mí es la mejor película de Batman lo lamento mucho por bueno pero la hiatus la hiatus y estoy totalmente de acuerdo contigo yo también podía lanzarme esa pero es que Batman es la que es que a mí me encanta cuando matan a Robin yo lo tengo que decir cuando matan a Jason todo esa película sabe condensar demasiado la historia tomando en cuenta que hay cosas que no pueden meter y la condensan de otra manera claro más de Fantasma podría ser hasta live action pero no se puede porque ya la hicieron no sé exacto espera ¿sabes qué otra película también para cerrar como trilogía? la de Batman del futuro al regreso de Batman buenísima buenísima a mí me gusta esa película pero no la pongo en mi top de las animadas porque está Nightmare Tones está año 1 a mí sobre todo con el traje me encanta es increíble Batman Beyond Return of the Joker es también una de las mejores películas de Batman no solamente inclusive es tan buena que hasta te muestran el Batman original buen momento claro una de las cosas más horribles es que la pasó de las mejores no solamente Batman no solamente te muestran a Terry McGinnis te muestran todo claro cuando hacen el cameo o bueno el flashback a cuando se pierde Robin y tal que el Joker lo secuestra y Joker el niño o sea el versión niño todo eso increíble de lo mejor que yo he podido ver en algo así animado me encantaba cuando hacían eso de pequeño vamos a preguntarle a María Fernanda cuál película te gusta más de Batman sin contar Dark Knight y Light Action yo creo que Batman inicia si tengo que escoger ok uno porque son los orígenes del personaje y puede atraer a bastante gente por ejemplo como yo que no conozco los cómics claro me gusta y también me encantó que estuviesen cerca de zonas áridas porque tiene que ver con la misma psicología del personaje está está tratando de rehacerse de resurgir y al final lo hace entonces Batman inicia fino fino este Nilda bueno obviamente a ti te encanta que ayer la noche de Nilda ya sabemos que es tu favorita pero cuál eliges quitando eso cuál eliges quitando eso la última de Nola la primera de Nola la de Mike Sito la del 89 bueno cualquiera como está el mensaje en el bicho bueno a ver está la que prefieren entre 89 el 89 Michael Keaton ok 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 sí me parece que Keaton da súper como es el el tipo en el cómic ok el actor Keaton la da pues Keaton la da Nigel cuál te quedas tú como favorita dando sí me quedo con con Begins también Batman inicio ok ok más o menos lo mismo Marcos de María sí o sea creo que bueno un inicio inicio como tal de un Batman entrenando y empezando bueno en la liga de asesinos y tal o sea es bastante llamativo y creo que todo el tema este del del miedo que tiene como que la saga en sí pero como que esta del miedo del miedo como concepto como tal también me me fascina o sea todo lo que tiene que ver con los murciélagos y el miedo que él siente o sea me fascina eso eso que dijo Nigel aportando aquí o sea el Batman de Pale sería tremendo productor o sea porque la piensa o sea la piensa esto es algo que a mí me sorprendió del personaje o sea yo viéndolo de afuera como productor cuando vi eso dije como que este es el único Batman que de verdad sirve como productor o sea se pensó su concepto se buscó se dedicó su su tiempo a todo todo yo dije este bicho sería tremendo productor yo entiendo yo no entiendo como Bruce Wayne no deja esa empresa de Wayne Enterprise se pone a andar a producir ahí a gente y que mira chavo mira que yo te provoque te quita la plata sería tremendo y que precisamente en los cómics una vez surgió esto de Batman Inc que era Bruce Wayne financiando a Batman y entonces todo esto y bueno también hay una similitud un poquito con lo que comentas ahí pero claro pero cuando yo lo vi o sea que yo estaba empezando a estudiar producción y todas estas cosas cuando estaba que sí bueno no puedo decir la palabra pero cuando la palabra que nos referimos a niñito pero de la manera más pura o sea un poco más joven un poco más joven ya tengo mis años pero bueno entonces cuando yo lo vi yo estaba yo estaba empezando como que literal esto me pasó estaban pasando la película en la tele Golden yo estaba en la cama y estaba con mi cuaderno mis actuaciones mis estudios y tal cuando estás pensando no sé qué y voy haciendo mis anotaciones ¿verdad? entonces lo primero pensar en un concepto pensar en un símbolo pensar en un tal y cuando veo estaba pasando la escena donde Bruce estaba armando su batarang y su broma y yo dije este bicho está creándose su propia marca aquí increíble o sea yo estoy haciendo la tarea estoy viendo a Batman hacer su tarea y el ejemplo fue increíble fue un momento de cuando te conectas con la televisión o la película así de una broma de la nada de una situación externa que no tiene nada que ver pero de repente te conectas ahí y te quedas como que ah pero eso es lo que estoy haciendo yo yo me quedé incluso eso que comentas es un desglose incluso más minucioso que el que se hace en el mismo cómic de año 1 el mismo cómic de año 1 es algo más psicológico porque el personaje se vuelve quien es y aquí no la persona que está como tenía que hacerle esta interpretación tan realista entonces hace bueno y aquí tengo una última pregunta aprovechen que ya Franco tiene mala conexión ¿qué pasa? por favor deja 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 la trampa la pregunta es súper sencilla si la responde Carlos o Charlie empatan a a Gianfranco la pregunta es hasta la fecha ¿cuál es la película más taquillera del personaje? no, no mentira no sabe ahí está o sea puedo adivinar pero este diría que es no, no diría que mira tengo las manos aquí no, Carlos Carlos para mí para mí necesito que haga una respuesta creo que la más taquillera es la primera de Batman de Tim Burton creo ok la adivina B Superman no, no Carlos dice B Superman ¿qué dice Charles? bueno, o sea yo no sé pues o sea si verdad no sé es The Dark Knight ah sí, es The Dark Knight sí, sí, sí es The Dark Knight bueno Charles miren empataste a Gianfranco vale es The Dark Knight es la más taquillera es la más taquillera de eso era la más taquillera de DC hasta que Aquaman la derrotó en el 2000 19 porque en el 2018 se estrenó en diciembre y en 2019 empezando el año fue que derrotó es como son las cosas la gente la gente es hipócrita la gente en un inicio cuando estaba chiquito yo adoraba Aquaman porque Aquaman apareció en la serie de Justice League Unlimited pero después entonces yo le decía a la gente mira Aquaman es brutal y me decían él ha hecho la compesa pues ese hecho no sirve de nada y después y mira fíjate de la más taquillera entonces seguimos con Ant-Man seguimos con Ant-Man yo llegué a ver a Ant-Man de chiquito y cuando salió el anuncio de la película dije vayan a ver a Ant-Man porque Ant-Man te suele hacer increíble es brutal es un tremendo personaje vayan a verlo y todo el mundo como que en serio bro que hace Ant-Man a mí me pasó lo mismo a mí me hicieron burla en mi salón porque yo era el único que defendía Ant-Man y porque iba a ir al estreno y me dijeron yo hubiera sido de los mismos que tuviera hecho la burla de Ant-Man y luego la vida salió Ant-Man y Maki no ese es otro Maki sí sí Falcon en Ant-Man ajá bueno salió él y de repente todo ay que Ant-Man se peleó contra Falcon sí eso no es mil uno por ciento lo buena que es la película sí ahorita en este momento Gianfranco y Chález están empatados 3 a 3 entonces y aquí yo tengo la pregunta del desempate te la noté precisamente preguntando si empataban ahí he visto mucho family ok preparado Chález tú también le voy a ir a hacer toda la biografía de Bando ajá este como ustedes sabrán por un tiempo Boquén era el único que estaba que estaba acreditado como creador del personaje de Bando a Bill Finger lo tenían apartado y luego después de una pelea legal que sacaron un documental llamado Finger y Batman muy bueno por cierto véanlo después de toda esa lucha por fin se acreditó a Bill Finger como creador del personaje entonces la pregunta es en qué película la IACTION del personaje de Batman aparece por primera vez acreditado a Bill Finger Batman Begins no no entonces de haber sido en Batman no fue en Batman porque en Batman todavía estaban los derechos de Bob Kane y Bob Kane seguía firmando como Bob Kane pero pero en la y todavía tenía el contrato con DC Bill Finger apareció ya en los 90 entonces de haber sido en Batman Reigns o en Batman Forever les voy a decir lo siguiente lo del acreditamiento de Bill Finger fue después del 2010 entonces fue en The Dark Knight Reigns que lobo esa es la que comentas tú nadie va a decir otra distinta ya va yo solo quiero decir que la persona que sonó el efecto sonido que hizo el teléfono me reventó los oídos disculpa mala mía lleva de medio otra cosa es que ni un flechazo ahí salto a ver si la si la adivina mira seguramente lo que directamente sea erróneo pero creo que no sería en el Snyder Cut o en la Justice League tampoco verlo chame eso que le estoy dando la pisa y todo yo no dije porque lo que hizo que veía en la en la de The Dark Knight Reigns no sé María lánzala pegada tú ahí mira pero yo había dicho yo había dicho yo había dicho The Dark Knight Reigns no es The Dark Knight Reigns no o sea que tiene que ser entonces tiene que ser Batman V Superman ahora es que sí que nunca en Batman V Superman en Batman V Superman en Batman V Superman ah bueno ya lo dije porque porque eso fue en el 2014 y Batman V Superman fue en el 2016 en el 2014 fue que sí aún así en verdad aún así a Pinkfinger ya le habían dado su reconocimiento en los 60 pero nunca el Batman Infantino Joey Crusher le dijo su broma dijo sus cosas claras en un panel pero en las películas nunca se le acreditaba y el primer producto audiovisual que lo acreditó fue Gotham la serie Gotham en la segunda temporada a mitad de la segunda temporada por primera vez en un producto audiovisual le dieron el crédito a Pinkfinger y luego y luego en películas en Batman V Superman en el 2016 para aquellos que no sepan de los creadores de Batman Bob Kane y Bill Finger Bob Kane solía Bob Kane jamás Bob Kane copió todo lo de Batman y Batman y Bill Finger también copió muchas cosas de Batman al inicio con el personaje de The Shadow creado por Will Eisner y Bob Kane llegó hasta el punto en el que llegó a contratar a artistas fantasmas para que dibujaran sus números de Batman y tenía una mini compañía clandestina que era Kane Productions y era encargada de dibujar a Batman pues él nunca dibujó a Batman hay que ser justos en que eso se hacía bastante en aquel entonces a pesar de eso lo que pasa es que sí pero Bob Kane lo llevó a otro nivel claro porque de hecho luego él hacía mandaba hacer pinturas de Batman pinturas cuadros y lo firmaba y lo peor es que lo peor es que un momento en los 60 creo yo uno de sus artistas fantasmas lo demandaron él le había dejado dibujar a Batman y todo el mundo pensó que era uno de estos artistas que fantasmas que dibujaban Batman y él dije o sea muchas veces se extrañó como ya va pero eso es raro porque todos los artistas que hicieron que trabajaron para Bob Kane que fueron contratados sabían que no iban a recibir crédito y nada más iban a recibir una paga dicho porque fueron uno de los bichos que hizo los dibujos de payaso que de Bob Kane en los 70 o 80 que de paso él o sea él dejó el cómic y dijo voy a hacer ahora un artista de pintura no sé cosa y tal y seguía contratando a artistas fantasmas para que le guardaran sus supuestos pinturas sofisticadas y bueno pues uno de esos bichos lo mandó toda esa historia toda esa historia de de Big Finger con Bob Kane es bastante interesante bastante injusta pero bastante es mucho más fuerte que el tema es mucho más fuerte que el tema de Stan Lee y Jack Kirby típico mucho más fuerte en verdad para los que quieran en verdad les recomiendo que hagan el documental que les mencioné de Finger y Batman o Batman y Finger o Finger y yo no recuerdo tener el nombre allí aunque también se han hecho bastantes videos y bastantes artículos entonces en verdad para los que quieran se les recomienda bastante recomiendo bastante que vean yo recomiendo yo recomiendo que lean hay una hay un libro Dios mío profe ya ah vale ok gracias hay una mira si les interesa hay un libro que se llama creo que era Batman A Complete Story de 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 es bueno habla sobre un poco la historia de Batman y menciona un poco de esas cosas y hay un un editor un editor de DC Comics de los años 70 más o menos que se llama Julius Schwartz él escribe una autobiografía y en esa autobiografía está detallado todas esas historias de con Bill Finger y Bob Kane se las recomiendo precisamente hablando del libro que se llama Batman y yo es un libro de Bob Kane donde él explicó cómo creó el personaje y ahí se inventó un montón de cosas y le quitó crédito y Finger y bueno eso también es un libro interesante allí tenía la mano levantada si mira es para recomendarle dos videos que les compartí en el chat uno es de la youtuber Beca Salas que publicó un video reciente que hablaba de cómo este el mito de Batman se reinventa cada rato así como cada Batman se reinventa en empezado del cine y el segundo video es del youtuber argentino Charlie Knight en que analiza un poco el estilo cinematográfico de Matt Ritz y el porqué su confianza con ese director para la nueva de Batman ajá este les recomiendo están en el chat están en el chat ya los estoy guardando por acá ajá y ahí este espero que les guste a mí me encantan esos dos videos ok entonces bueno ya llegamos a del del cine club de hoy y bueno el ganador de la trivia entonces fue Gianfranco felicitaciones Gianfranco bueno precisamente en el anterior de Spider-Man el que Gianfranco el tramposo esta vez Gianfranco y bueno Gianfranco creo que te preguntabas cuál era el premio bueno es precisamente como yo dibujo yo hice un dibujo temático del personaje y de vamos con el Joker y precisamente este es el premio esta vez bueno no sé que también se ve aquí en la cámara pero vamos a ponerlo aquí aquí está aquí está puedes verlo por aquí tomalo una foto y mándamelo mándamelo por wow esto es súper genial es brutal es una combinación sí sí es una combinación mira fírmalo fírmalo para claro para marcarlo marca eso claro mira que Moise va a ser el segundo al mando en mi compañía y cuando eso se haga famoso mira Moise va a valer real ¿oíste? claro con las películas y todo así que bueno ya tiene ahí y bueno y precisamente el de Char que no he podido hacerlo todavía pero tenemos que cuadrar para poder Moise y yo vamos a tener la relación que tienen Simmer y Nolan literal y luego lo vamos a publicitar por ahí Char ¿le ibas a decir algo? sí antes de finalizar quisiera terminar con una pequeña recomendación dentro del ámbito de Batman empecé con toda la relación con las películas actualmente me estoy leyendo un cómic de Batman reciente que es de Sean Murphy que es Batman Caballero Black Black Knight uy yo quería hablar de esa historia es buena por favor lealla sí leal y luego tuvo un spin-off que es el de Harley Quinn sí sí creo que ya viene otro spin-off también pero que va Sean Murphy quiere introducir a la líder a justicia en este mundo de Batman por lo que no sepan White Knight es un cómic en la que el guasón cobra la cordura y lo digo entre comillas y entonces entonces se vuelve después de un juicio el caballero blanco ajá se vuelve una figura pública a raíz de de esa cuestión es muy buena todavía no la he terminado pero Coyeco me ha encantado sí y yo botéan los papeles botéan los papeles del Joker y Batman pues el Joker se vuelve bueno y de hecho culpa a Batman de otras cosas si quieren algo más para o hacer un paralelismo algo como lo que pudimos ver bueno cuando Dark Knight está Harvey Dent antes de volverse dos caras algo así tal cual solo que con el Joker en ese puesto y algo más político no hay que justamente no tienen que haberse no tienen que haberse leído nada antes de eso para leerlo y también tiene mucha referencia a las películas están en los vehículos de las películas los batimóviles y salen muchas cosas allí entonces bueno es recomendable entonces bueno en verdad bueno duramos bastante en esta charla les agradezco a todos yo pensaba que esto era una hora tú me tienes aquí pagando horas escritas no bueno escuela nada sacó episodio y yo tengo que ver eso y yo no voy a dormir yo me paro a las 5 de la mañana o sea aquí vienes tú y me dices no al cineclub una charlita 30 minutos no yo no diga 30 minutos son las 11 luego nos lo invitamos para el siguiente para que dejen la que Carlos estamos igual estamos igual explícame y ahorita me faltan dos horas menos porque voy a ver cuál es nada mira Carlos escúchame en este momento rápido posiblemente te pondrías igual cuando yo les propuse una idea a unos padres diciendo mira vamos a hacer un podcast hablando desde retrospectivamente de los superhéroes en todos los medios audiovisuales yo soy productor yo te pongo la plata el equipo los micrófonos las oficinas para que eso se haga listo no por favor mira si lo hacen métame ahí en un capítulo de cop puedes venite como host yo meto en 4 o 5 horas ahora ahora yo tengo que decir algo yo ahorita justamente estoy viajando yo no estoy en Caracas ni nada de eso entonces lo de presencial no pero si se quieren lanzar este capítulo por zoom no importa en la calidad tal ustedes me dicen yo lo saco les doy distribución en spotify amazon itunes la que quieran y youtube te voy a decirte algo como adelanto este año me voy a estrenar como bueno a reestrenarme como podcaster así tengo por eso un canal que deja abandonado pero tienes la voz si con todo el ambiente de bar siempre pongo en la edición sonidos de de bar bueno yo quería decir algo ese toque yo quería decir algo que justamente estaba pensando que tenía senda voz de locutor lo sé creo que la semana que viene me estrenaré como streamer pero en instagram pero para hablar de batman cuando lo vaya a ver el sábado excelente yo le hice una entrevista si quieres te la paso después precisamente bueno ya obviamente como se les dijo en la invitación y lo dijimos al comienzo ya mañana estén la pebando con Robert Pattinson bueno algunas personas la irán a ver mañana otras personas la irán a ver después en verdad yo desde acá espero que a todos aquí les guste la película no necesariamente que se vuelva a su favorita pero espero que la vean pronto espero que la disfruten muchísimo y espero que obviamente podamos tener más charlas como esta en ocasiones prontas porque claro vamos a tener el cine club de animación y demás ya eso está publicado en el instagram de la escuela lo pueden ver y verificar por allí y de todas maneras igual después estaremos teniendo cine clubes especiales como este donde hablemos de varias películas o de un personaje o algo similar entonces en verdad muchísimas gracias a todos por estar aquí en verdad les agradezco por estar compartiendo en este rato con nosotros quedarse a tratar de aquí con nosotros responder las preguntas lo que respondieron preguntas estar pendiente allí y echar bromas en verdad comparar entonces en verdad en verdad espero que el año han pasado bien espero que recomienden el cine club a tus amigos obviamente para que se una cada vez más gente y bueno estaremos viéndonos en otra ocasión pero me vas a hacer llorar como que disfruten la película mañana yo la voy a ver cuando salga en tele vengo bueno nada la voy a ver aquí no hay ni cine pero bueno entonces en verdad muchísimas gracias a todos espero que tengan una noche que descanse entonces bueno hasta luego gracias vaya cuídense el dulce hasta luego nilda hasta luego char ya franco chao ya va espera paso mi contacto rápido para que puedan contactarme por lo del podcast esto se va a borrar aquí yo se los paso a ellos yo se los paso a ellos por favor por dale que yo los tengo aquí por el instagram por el instagram ya puedo volver en contacto en contacto dale dale chao dale